Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. La previa número 69, buenos días, ¿qué tal? Mucha ilusión, muchas ganas, contexto extraño. Mañana nos vamos a México. Encantado de estar un día más aquí con vosotros. No sé si nos estáis escuchando desde Twitch ahora mismo en directo, desde YouTube o desde Spotify, que nos podéis seguir en todas las redes sociales. Hoy tenemos, como siempre, dos invitados especiales y uno de muy especial. Lo primero de todo, Champi14, bienvenido, muchas gracias por estar por aquí. Y una vez más, invitado especial. Un día más, hoy me ha tocado también, así que oye, muchas gracias por invitarme otro día y os vais a México. Exactamente, os vamos a México también, a su derecha en la cámara. El invitado muy especial del día de hoy, de este programa número 69, un número caliente. Wol, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal? Oye, con muchas ganas. Hacía mucho que no venía la previa y el número 69 yo creo que era el indicado. Un tío currante, un tío madrugador. De hecho, es la única previa que ha empezado a la hora. O sea, que por algo se nota. Poco a poco, mejorando, poco a poco, me gusta. Y por último, el invitado especial que lo tenemos, bueno, está a mi izquierda, ya sabéis, Jaime Mellado, Jimmy Toothless. Muy buenos días. Para mucha gente, ese tertuliano, ese invitado especial que nunca se calla. Bienvenido, Mellado, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás, Skane? Pues muy contento, ¿no? Mañana vamos a México. Bueno, hablaba Wol del número 69. Creo que te identifica mucho. Creo que ha aceptado, la verdad, Skane, en traerte justo para esta previa. Y bueno, en general, pues muy contento de estar otro día más aquí. Creo que Champi nos invita día a día Skane aposta para no ser colaboradores habituales y no cobrar de ello. Ya. Pero bueno, no pasa nada. Es un vacío legal tremendo, ¿eh? Sí, yo creo que está aprovechando de nosotros. Hoy te invito, Champi, voy a recoger al invitado. Y bueno, ya otro día veremos. Hoy es un día especial por muchos motivos. Tenemos novedades aquí en la previa. De hecho, a ver si tengo un stream de qué significa. Yo tengo el control de vuestros micrófonos. O sea, a ver si te puedo mutear. Mellado 3, 2, 1. Mellado muteado. Hola, hola. Habla, Mellado. No, pero no trolees. Habla. Es tonto. Alguien... A ver, habla. Hola, hola. No sé si va bien o no. Claro, creo que se me escucha por su micro. Vale, pero ya está muteado. Perfecto. Pero si grito mucho, no. Va bien los mutes. Perfecto. Otra de las novedades también es que puedo pinchar la cámara. Aquí está. Y aquí tenéis otra de las novedades. Hemos hecho ya... Ya tenemos branding aquí en la previa. Lo tenéis. Un aplauso. Nuevo en YouTube. También en Spotify. Nos podéis seguir también si los mods pueden spamear por el chat. ¿Qué os parece? ¿Os mola, Walt? Tú que eres aquí el invitado muy especial. ¿Qué te parece? A mí me encanta siempre jugar al parchís, ¿no? Y parece que vais a ello. Con los colores que habéis elegido y tal. No, pero ahora fuera de bromas está muy guapo. Pues si en el chat podéis dar amor al tuit y también opinar un poquito alvin y las ardillas. Aquí nos recordamos. Mi madre me dijo que a dos hombres y medio. Dos hombres y medio. ¿Pero quién sería el medio? El medio que al final de la temporada ya no es medio. Ya es otro más, pero... Es la suma entre todos, ¿no? Pero, ¿por qué es medio? Porque es un niño. ¿No has visto nunca dos hombres y medio? No. Ah. Yo tampoco. ¿En serio? No, no. Hostia, ¿hay gente en España que no ha visto nunca dos hombres y medio? Sí. La estuvieron tirando en Neox siete años todas las tardes. Yo es que en Neox solo los Simpsons y poco más, la verdad. Hostia, yo es de esas series que creo que ha visto todo el mundo en algún momento. No, yo no. Es quien explica lo del nevadito, pues. ¿Qué crees, Stinger? ¿Qué se mete por las noches, Skane? Bueno, un nevadito. Para el contexto de la gente, yo tenía hoy programado... No, pero ese es un bizcocho, ¿no? Tenía yo programado un tuit hoy para las once y media. Espérate, te me monté mellado. Hoy tenía un tuit para las once y media, que básicamente me lo ha programado mi chat y junto con Adrián Zaytor, que es... Espérate, ahí va mi hot take. El mejor desayuno es un buen nevadito y café con leche ando activado. Está bien, un croissant con afugarlas y el café con leche, es un buen desayuno. No, pero no se refería a eso. Pero básicamente el tuit no es mío para que lo sepáis y ha sido Adrián Zaytor. Ah, vale. Vaya, vaya, vaya. Así que estamos empezando con las novedades. Como ya sabéis, ya hay un branding. De hecho, creo que ha quedado bastante bonito en YouTube. Si podéis pasarlo ahí, que la gente se suscriba, le dé like, me ha dado la campanita, ¿no? Desde luego. A ver, yo creo que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Macho, si tienes el Prime... Eh, ¿eh? ¿En el Primers? Estaba Anug. Anug no se lo des. Anug ya millonario. Pero nosotros no. Bueno, de hecho, yo es que ni cobro por esto. Pero es que... Sí. Es millonario, ¿verdad? Es millonario. Entonces, suscríbete a mi canal de Twitch, coño. Que necesito el dinero. Que tengo que comer. Ahí están grandes palabras, me ha dado. Y saludar al invitado muy especial del día de hoy, el gran protagonista. ¿Qué tal estás, Walt? ¿Te gusta el plató? ¿Te mola el ambiente? ¿Qué tal el programa? Me gusta, me gusta. Me gusta mucho el plató. Es que estoy muy contento por ti, por todo el salto, ¿no? Tú lo pusiste. ¿Cómo empezaste? ¿Y dónde estás ahora, tío? Pero es fake esa foto. Esa foto es el programa 4. Claro. El cual viniste tú. Sí. El cual vine yo. Es que puso esa porque salía él mejor, probablemente. Y entonces dijo, esta. Esta. Y ya está. No escuchaste el podcast del otro día, pero justo lo dijo. Sí, lo escuché, pero no completo. Es que digo... Lo dijo, ¿no? Claro, lo dijo. Me refiero, no lo has escuchado decirlo, pero lo has leído también, que dijo eso palabra por palabra. Dijo, efectivamente, no era la previa número 1, era la previa número 4, pero puse esa foto porque salía mejor. Sí, es que conociéndole es obvio que era eso lo que pasaba. Pero no pasa nada, no pasa nada. Me alegro mucho y estoy muy contento de estar aquí, además muy bien rodeado. No podía estar mejor acompañado, de hecho. Sí, a ver, qué bonito. Estamos... Lo bueno de nuestro grupo es que también nos conocemos un montón, así que es todo... Lo facilita todo mucho. ¿Te esperabas, Will, que cuando hiciste el programa 4 acabaríamos aquí? Probablemente no. La pregunta que tengo ahora es... Porque para la gente también que poner en contexto, antes la previa la hacía yo en mi terraza, en una mesa de madera, con dos micrófonos míos que me compré y tres cámaras. Bueno, de hecho, cuando viniste tú en el cuarto probablemente solo había una cámara, que era el plano general. Puede ser. Seguramente. Puede ser. Puede ser que sí. La pregunta que yo tengo es, ¿dónde estarámos o dónde estarás en el programa 150? ¡Uh! Ya. Hostia. Están 90 programas. Aquí esto es... Queda mucho. Yo creo que seguimos aquí. Esto sí que necesito nevadito para pensarlo. Bueno, el 150 hay que hacer algo especial. En el 100. En el 100 también. En el 100, 150, 200 hay que hacer algo especial. ¿Esta temporada dónde acabará? ¿En qué programa acaba esta temporada? Joder, pues. Porque esta temporada llegamos al 100. Sí. A ver, estamos empezando en un proyecto. Para mí esto es como un segundo comienzo y creo que la gente lo está disfrutando mucho en todas las plataformas, así que súper contento. Estaba pensando, tener un plano general no es malo, ni que fuese de baja calidad. No, está bien. A nosotros nos gusta mucho. Sí. El plano general y ya. Sí. Ah, vale. ¿Qué? No. No, no, no. En plan, general. Claro. Como el plano. Como el plano. General. General. Ves todo. Ves todo. ¿Para qué quieres ver más? O ¿para qué te quieres ver más de cerca de otro ángulo? Claro. Si ya me conoces. En el plano general ves todo. En los planos detalle ves lo mismo que estás viendo en el general, pero con detalle. ¿Sabes? En realidad, es que... ¿Por qué no hacemos todo el programa con el plano general? La verdad que es mucho mejor. Se puede hacer, ¿eh? Sí, sí. Mucho mejor. Se puede hacer. Se puede. Entonces, Will, ¿qué tal estás? Le hice esta pregunta a Noah. Le dije, oye, ¿qué tal las vacaciones? Porque ahora han compensado ya las competiciones, tanto Superliga como La Ley, toda la competición de League of Legends está empezando. Claro, le dije, no, oye, ¿qué tal las vacaciones? Y se dice, bueno, vacaciones habrás tenido tú. Ya, a mí también me dijo lo mismo. Entonces, ¿tú qué tal, Will? Yo la verdad que sí que he tenido vacaciones. He tenido tantas vacaciones que ya estaba aburrido. Fíjate si he tenido vacaciones. Ojo. Me ha pasado por primera vez en mi vida, creo. Siempre ha sido mucho de aprovechar el tiempo libre y las vacaciones. Y este año, bueno, no he hecho nada. He descansado y he cargado pilas para el año que viene. Ya se me están agotando. Necesito otras vacaciones. ¿Qué has estado haciendo? Nada. Bueno, amueblar una casa. Es verdad que te has comprado una casa. Animal Crossing URL. Me dio un día que me levanté y me dije, voy a comprarme una casa. Y me compré una casa y he estado muy liado. Amueblándola, poniendo lámparas y tal. Ostras. Sí, sí, sí. ¿Qué tal el proceso? ¿Está guay comprar una casa? ¿Se lo reminas al chat? Que para gente que dice que está grabado Verde T14, no A-Based. Así que... ¿Recomiendo comprarse una casa? Bueno, no lo sé. Supongo que en algún momento lo tienes que hacer, ¿no? Ya. Pero es un periodo de tiempo largo. Un periodo de tiempo que, bueno... ¿Te has comprado una casa en Barcelona? Sí. Tienes que hacer muchas cosas que no estás acostumbrado a hacer y nadie te enseña a hacer. ¿A ti te gustaría vivir toda tu vida en Barcelona? No. No necesariamente. Pero el día que me vaya, pues la vendo y ya está. Ah. ¿No? A ver, supongo que es como funciona. Claro. Yo es que de estos temas estoy yo muy fuera, ¿eh? No, tú y todos. Hasta que no llegas, no te imaginas lo que es. Es que me acuerdo también cuando Noa se compró el piso a hablar con ella y digo, vale, te has comprado un piso, pero ¿por qué te vas a quedar en Barcelona? No, luego la vendo, no sé qué. El mero hecho de entrar al banco me da ansiedad. Entonces, como... Ya, sí, sí. No le pasa lo mismo. No le pasa. No, es que luego vale más. Digo, ¿cómo sabes que vale más? No, siempre ha valido más. A ver, siempre... No, esto no para de subir. En algún momento tiene que bajar. Y la gente que sabe te dice, no. Y digo, entonces está mal diseñado. O sea... No, de hecho, vamos a comprarnos ahora en una casa. Claro, quiero decir, es un exploit. O sea, no... Yo hay cosas... La economía no la comprendo. Y mira que se me daba bien en el instituto, pero no... También desde hace un tiempo, y lo has estado tú comentando mucho en redes, yo creo que es algo bastante top y creo que da mucho que hablar. Es el tema de... Tú no sé si consideras lo que has hecho un cambio físico, pero sí que es cierto que ya desde hace tiempo como que querías dar un cambio. Empezaste con el boxeo. Empezaste a hacer ejercicio físico. Y la gente, yo creo que te lo nota mucho. Por eso, mi padre cuando vio el vídeo de presentación de la Superliga, dice, hostia, ¿cómo está Wall? Porque encima ibas con una chaquetita, con una chupa, ¿no? ¿Le gusté a tu padre? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? A mi padre la traíste. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dijo, hostias. Pero mucho. Está cañón, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro, te lo juro. Dame su teléfono. Dame su teléfono. No, a ver, es algo que quería hacer hace mucho tiempo, porque yo nunca he estado físicamente mal antes de llegar a Barcelona. Era una persona normal. No es que estuviese ni bien ni mal. Era una persona normal. Pero a raíz de llegar a… ¿Puedes matizar Wall, que significa totalmente una persona normal? Sí, por favor, puedes matizar Wall. Porque habrá gente en el chat que igual no es normal. A ver, vale. Todo el mundo es normal. Pero yo estaba a gusto con mi físico. Entonces, para mí era normal. Estaba correcto. Pero al llegar a Barcelona, el dejar de vivir con mis padres y demás, horarios raros, tenía que hacerme la comida y yo… Bueno, pues empecé a comer mal. Y cogí mucho peso en estos seis años. Y bueno, pues desde hace unos meses decidí que se acabó y me he quitado 24 kilos. ¿24 kilos? ¡Yo! ¡Yo! La entrada del piso, ¿eh? Se ha ido ahí. Es que hay 24. Ojalá fuera 24 solo, ¿no? 24 kilos. ¿En cuánto tiempo? Pues en cuatro meses y medio, cinco más o menos. Yo es que de cambios de peso no sé mucho, porque yo soy literalmente un flamenco. Es una locura. Es una locura, es una puta locura. O sea, yo entiendo que te sientes bien y que lo has hecho mediante un profesional y con un proceso estándar. Pero, para la gente que nos esté viendo, puede, o sea, es un proceso… Sí, a ver. Es un proceso que tienes que tomar la decisión tú mismo. Y no sé muy bien en qué momento la tomé yo, pero, bueno, sí sé en qué momento la tomé yo, pero no hubo algo, no hubo un detonante que me dijera hasta aquí, ¿sabes? O sea, tienes que agujarlo con ganas, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Sí, da igual. Tú puedes saber que estás gordo o que estás delgado y quieres subir de peso. Lo que tú quieras. Tú sabes cómo estás. Pero da igual que alguien te diga oye, estás gordo. Eso no te va a hacer cambiar. Tiene que salir de ti y tiene que haber algo que te haga clic en la cabeza. Yo no sé muy bien qué me hizo clic en la cabeza porque yo nunca he tenido complejo ni problemas de salud ni nada. Pero me acuerdo perfectamente un día que estaba en casa haciendo la comida y dije a partir de mañana se acabó. ¿Qué te estabas haciendo? Pues estaba haciendo espaguetis a carbonara o algo así. Es que digo, igual lo viste y dijiste ya está, no más. No, no, no. Es el último. No, 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 no. Y dije hasta aquí. Y bueno, no he ido a ningún profesional ni nada. Es algo que sí que recomendaría para alguien que quiera hacerlo, que vaya a un profesional. Pero yo simplemente apliqué. Es que para esto no hay secreto, no hay truco. Comer bien y hacer deporte. Claro, yo entiendo que lo has hecho de la mejor manera posible y que te sientes bien porque es una cosa que has destacado muchas veces. Sí. Pero 24 kilos en 4 meses puede llegar a ser peligroso. Sí, no, no, obviamente. Perder mucho peso en poco tiempo no es bueno tampoco. ¿Cómo lo has llevado a nivel mental? Muy bien. ¿Has fallado? ¿Te ha costado? ¿Cómo has sido...? Es que me ha costado mucho menos de lo que me esperaba. Sí. Es que yo mismo pensé que era imposible hacer eso y lo hice. Y lo hice muy fácil. No he pasado hambre en ningún momento, simplemente que he comido otras cosas. Qué fuerte. A ver, sí que es cierto que cada persona en esto es un mundo. Sí, sí. O sea, cada proceso es completamente distinto. Obviamente, a lo mejor lo que hice yo a otra persona no le sirve. Claro. O a lo mejor en vez de 24 pierde 34. Es que el metabolismo depende de cada persona, ¿eh? Sí, sí. Hay gente que puede comer, para que se me entienda, comida basura todos los días y no engorda porque su metabolismo es diferente. Claro. Eso también depende un poco de la genética. Sí, el chat está diciendo en general que 24 kilos en 4 meses es un proceso... A ver... Tocho, tocho. También es verdad que, joder, le he metido mucha caña. O sea, comía muy bien. Me saltaba a lo mejor la dieta. No hacía dieta. Simplemente comía bien pero había un día cada mes que me permitió... Ya, a nivel mental has mantenido estable... Sí, sí, porque gracias a este proceso también he descubierto muchas cosas que ahora me encantan y antes no hacía... De hecho, antes me suponían un... No un problema, pero, joder, me daban por culo, sabes si tenía que hacerlo. Y ahora, por ejemplo, me encanta andar. Me he convertido en un señor de 80 años que sale a andar, tío. ¿Hasta a ser? Sí. Cuando me aburro es que me lo pide el cuerpo, tío. Salir a andar. Y a lo mejor estoy dos horas andando, que es mucho tiempo. ¿Y a dónde vas? Doy vueltas, tío. Me voy a la playa, doy la vuelta, me voy... Yo qué sé. Yo hago paseos... Me he recorrido Barcelona, tera. Te pones música y andar. Sí. Los paseos... Y a pensar contigo mismo, tío. No sé, está bien. Le he pillado el gusto, no sé. Los paseos matutinos, ¿eh? Te haces paseos... No, pero es que... Bueno, es que yo todo esto lo hice durante el verano. Entonces, yo por la mañana no salía. Salía por la noche. Sí. Que justo no hacía tanto calor, se estaba... ¿Te han llegado a atracar o a... No. ¿No? No, no. A Meillado eso le da mucho miedo. A Meillado está obsesionado con la peligrosidad de Barcelona. Estamos hablando de la dieta, tal. Meillado de repente, ¿te han llegado a atracar? A Meillado yo lo recojo cuando venimos aquí en un punto concreto que a Meillado no le mola nada. Y me dijo al principio, oye, ¿no puedes recogerme en otro sitio? Digo, tío, ¿sabes qué mejor me viene? Lo otro es... Porque Meillado siempre lleva 500 euros en el bolsillo. Claro, le digo, lo otro es irse más lejos aún. Enfoca, enfoca. Voy a decir lo que llevo. Voy a decir lo que llevo. Mirad. A ver, ¿qué llevas? 10 euros. Has acabado de sacar 10 euros. ¿Sí? Yo... Vaya flex. No, no, es que no tengo más. Vaya puto flex aquí. Weird flex. 500 euros, elevado a 10 euros. Perdona, perdona. Yo qué sé, imagínate, tengo que dar, yo qué sé, dinero... Al que te atraque, por ejemplo. Por ejemplo, yo qué sé, te comprar algo, yo qué sé, o comer, ¿sabes? Pues tío, quería que lo recogiera en otro sitio porque no le volaba ese punto y cuando viene... ¿Deveramos en el punto? Espérate. ¿Puedo desvelar en el punto? Cuando viene... Ahora lo decimos. Cuando viene, siempre me avisa cuando coge el metro para que yo llegue justo. Dice, no quiero estar cinco minutos esperando. Digo, pero es un jueves a las 11 de la mañana. ¿Va a venir alguien? ¿Sabes dónde me recoge? No lo digas. Si tú dices que estamos todos los días a una hora en un punto con 500 euros en el bolsillo... Me lo dice, literalmente, en uno de los barrios más conflictivos de Barcelona. Y esos son factores. Eso lo dirás tú. No, no, esos son factores. Ah, claro, sale en una web de barrios conflictivos. No hay una estadística. He visto el ranking y sale el top 1. Escúchame, tú ahí te metes por la noche y sabes que tienes un alto porcentaje de que te atraquen. Un alto porcentaje igual es un 2%. En comparación a otros barrios de Barcelona. Claro. Un alto porcentaje de los traquen. Que esto luego como todo, ¿sabes? Nada, nada. Que te pueden atracar en el Paseo de Gracia y es la zona más rica de Barcelona. No, pero luego está encantado de irse a México. Sí, no, no. Mañana voy a México. De eso hablaremos luego. No, no, no. 500 euros no te van a quitar, pero 5.000 pesos vas a fliparlo. 500 euros porque no tengo tanto. Es que dicen que soy un exagerado, pero de verdad, es que me apetece decir el sitio. Es que si digo el sitio, la gente flipa. Di un sitio parecido de otra ciudad. ¿Cuál es el sitio? Va a aparecer en plan, no, voy a mordo para recogerle. Pero está a la altura como si te metes en medio del Raval. Vale, ¿qué pasa? Vale. En medio del Raval a las 11 de la mañana o miércoles. No hay problema. Sí, ya, pero... Claro. A ver, yo entiendo que encima mi pinta a lo mejor de... Ya, eres atracable. De ser un poco pijito, soy atracable, ¿sabes? ¿Cómo? Entonces, claro, si me meto ahí gente, la gente... O sea, que yo me da igual. Yo digo, a ver, si puede ser que no esté mucho tiempo esperando, ¿sabes? Que me da igual. Voy, de hecho, casi todo día a ser metro a ese sitio, a esa parada. ¿Cómo definirías? Pero, claro, vosotros me entendéis. ¿Vosotros qué haríais? Haríais lo mismo decir, oye, por favor, no esté mucho tiempo esperando que no quiero joder. Simplemente pensar, renovarme el DNI, que si la tarjeta, que si, es que me da mucha pereza. Para cerrar el tema, ya no sé, vamos al siguiente. Champi, me gustaría que definas cómo es una persona atracable. Mira, yo voy un día que digo, no me hace falta, necesidad. Pero yo voy un día y digo, no me hace falta, ni siquiera me apetece, pero veo a Mellado y digo, lo va pidiendo. ¿A que sí? Sí, sí, es verdad. Claro, claro, es que por eso... Veo a Mellado y digo, joder, no me apetece, pero a este le toque. Ya entiendo, ya entiendo. Por eso cuando salimos por la noche le meten siempre la mano en el bolsillo. ¿No? Yo por eso toco madera, toco madera y por favor, si hay algún atracador que me esté viendo, oye, no lo hagas, tío. No lo hagas porque, o de verdad, te doy los 10 euros, pero no más, es que no suelo llevar más. A veces llego a Inte y tienes suerte, pero por favor, simplemente me da mucha pereza tener que ir a la comisaría a denunciar. Bueno, hoy hemos visto los bomberos saliendo de casa. Sí. Nada más salir, había un coche reventado, pero en una zona que... Claro, semáforo, 100 metros, semáforo. Dices, a más de 30 el coche no llega. Y yo sé por qué ha sido. Sí. Viendo la hora, ha sido porque estaba viendo el tuit del nevadito. Pues había un coche destrofado, estampado, pero con los bomberos ahí que probablemente... Vale, falta una persona ahora. Estaba pensando de nosotros cuatro si yo soy el más atracable. Sí. Probablemente. Sí. A mí me... ¿Sabes lo que pasa? Y eso que es el más alto, ¿no? Esto es un tema bastante gracioso porque mucha gente a mí me dice siempre es que hay con las pintas que tienes por la calle, en plan, porque siempre voy con chándal, con ojeras, ese flow, siempre me dicen... Las ojeras se ven de lejos, ¿no? Sí, literalmente sí. No, no, va a llegar un tín y dice, puño, es de nojeras. Es de nojeras. Sí que es cierto que a mí me han dicho muchas veces que en plan, tío, si no te conozco tienes pinta de que me vayas a atracar. O sea, pero no sé si eso realmente es cierto o no. ¿A ti te han atracado? No, tío. En 25 años que llevo en Barcelona, pero sí que es cierto que yo he tomado medidas. Ojo. ¿Medidas cautelares? He tomado medidas. Yo soy el típico... Para eso la medida. Bueno, lo puedo decir sin problema. Yo vivo, bueno, he vivido durante toda mi vida en Poblasec, que es un barrio... Tienes que ir con cuidado, tienes que saber la gente que hay. Hay gente, tengo amigos míos que patrullan el barrio. ¿Qué? ¿Cómo? Esto... Para protegerte a ti. Esto parece meme. No, no, no. Para proteger el barrio. Ah, sí, hombre. Hay justicieros. Esto que voy a... Los vecinos policías. Su amigo Spatman. Esto que voy a contar es cierto. Y de hecho, la gente se extraña mucho. En mi barrio tengo amigos y colegas del barrio que salen en patrulla para ver que todo esté correcto. Y de hecho, tienen gorras y van con camisetas del barrio. En plan, como que pone el nombre del barrio. Esto es cierto, 100%. ¿El equipo de Adri Contreras? Y sé que hay gente que le extraña. El barrio. Sé que hay gente que le extraña, pero yo creo que es... Yo conozco a un amigo tuyo que patrulle. No, creo que no. ¿No? No. Vaya. Pero sí que es cierto, ¿eh? No sé si a alguien más le pasa, pero... Alguien más que tenga amigos patrulleros. No, sí, sí, pero... Hay barrios que pasa eso, tío, que te juntas mucho con el de esto. Y para... ¿A ti te han atracado? A mí no. ¿Y a ti? Nunca. Nunca. A mí tampoco. A mí han intentado un par de veces, pero no han podido. A muchos amigos sí. Ahora están muertos, ¿no? Ahora están muertos. No han podido. Cuando vivía en el Clot... Lo han intentado... ¡Placa! Nada más mudarme a Barcelona, cuando vivía en el Clot, un par de veces sí que me paró el chaval. Ahora, en el Clot hay un señor famoso, ¿no? Ese era, ese era. El que tiene tatuada la M de Majin Bu. ¿Dónde? En el Clot, en el barrio del Clot de Barcelona. En la frente. Sí, claro. O sea, que si veo un tío con una M, sigo corriendo. Sí. Vale. Obviamente. Aunque no te lo hayamos contado. Y en Valencia también me han intentado atacar alguna que otra vez, pero nunca se han llevado nada. Bien. Y bueno, pasando del tema de los atracos, vamos a hablar de México. Que mañana nos vamos a... Otro atraco, ¿no? A México... Sí. Tanto Mellado como... No, el tuyo. Como yo. Y para la gente que no lo sepa, al final voy yo a México porque le comenté a Flaket, que es uno de los nominados a mejor jugador de esports del año. Oye, tú no puedes ir porque estás compitiendo. Por favor, dame tu viaje y te recojo el premio. Así que finalmente ha sido posible. Mañana nos vamos a México a estar en los SESLAN. Así que... Got, 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 got. ¿Habéis estado alguna vez en Latinoamérica? ¿Dónde es el sitio más lejos que habéis viajado? Porque, sin lugar a dudas, para mí es el viaje más largo que he hecho en mi vida. Porque el segundo más largo que he hecho ha sido Tenerife, creo. Sí. O sea, pero el viaje más largo que he hecho yo a día de hoy es Tenerife, tío. Sí. ¿Y qué hiciste en Tenerife? ¿Hay algún geógrafo por aquí? ¿Qué fuiste a hacer en Tenerife? Una pregunta. Tenerife, Ámsterdam. ¿Qué está más lejos? Pues Tenerife, yo diría. Tenerife. Yo diría Tenerife también. Sí. Yo creo que sí. De Barcelona... Tenemos que sacar un compás, ¿no? Habría que mirarlo. Pero puede ser. Tenerife... Creo que Tenerife, ¿cierto? Tenerife, Tenerife, sí. Sí, sí. Pues yo sé Tenerife porque ha habido un montón de TLP's. La TLP es el evento de la Tenerife Land Party. Sí, trastorno del límite de... ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Tenerife? Hace años, tío, hace años. ¿Sí? Sí. ¿Muchos? No tantos, ¿eh? Yo recuerdo un viaje tuyo. Voy a montar a Millado, voy a montar a Champi, Walk. Sí, yo también lo recuerdo. Vale, pero el viaje más largo tuyo, ¿dónde ha sido que sea lo más lejos que has estado de tu casa? El mío a Los Ángeles, creo. Yo... Wait. No, o a Corea. No sé de lo que está más lejos. Ha estado en Los Ángeles. Sí. ¿Y en Corea? ¿Qué has hecho en Los Ángeles? Corea puede ser lo más lejano, yo creo, ¿no? Es que no se lo ha dicho. Porque directo, ¿Los Ángeles cuántos son? ¿14, 15 horas de vuelo? Más o menos. Y Corea, 16, 15 también, ¿no? Es que puede estar ahí a la par, ¿eh? Porque fueron como 13 horas de vuelo también. ¿Por qué fuiste a Los Ángeles? Fui a Los Ángeles... A ver, esto es un estereo. Resumiendo, antes de entrar a la LVP yo comentaba otro juego de otra empresa y esa empresa me llevó a Los Ángeles... ¡Se anda! ¡Se anda! No. ¡Se anda! La empresa es Blizzard. Blizzard me ha llevado a Los Ángeles porque están allí en las oficinas. ¡Se anda! ¿Se anda? ¿Cuándo hacías Overwatch? Sí, un poco antes, sí. ¡Ujo! ¡Se anda! ¿Y te llevaron? Que sí, que sí. ¿A comentar la final de qué? No, no, no fui a comentar. Ah, vale, vale. Ah, no fuiste ni a comentar. No fui a comentar. Llevaron como una persona de cada país y yo fui el de España, lógicamente. Ví a España. Que... Iba a dar un poco de feedback de cómo estaba el juego. ¿Te llevaron a Los Ángeles para dar feedback? ¿Para dar feedback? Sí. O sea, ¿qué es esto? Y me encontraron cosas que no habían salido todavía, iban a salir y tal. ¡Joder! Sí, sí, sí. ¿Y en cuántos días estuviste ahí? ¿Te gustó el viaje? Casi una semana estuve. ¡Hostia! Sí, estaba muy gordo. Una semana dando feedback de un juego. Ya, una semana ahí, pepo tal... Y probando cosas nuevas y tal. Estuvo guapo, estuvo muy guapo. ¡Joder! ¿Te gustó Los Ángeles? No vi mucho de Los Ángeles, la verdad. Estábamos en un hotel y en las oficinas y... Estaba ocupando probando el juego. Claro. No, coño. ¿Te vas a Los Ángeles una semana, Walt? A ver, que sí que salimos un poquito, pero no vi mucho. ¿Se te hizo largo el viaje, el hecho de tantas horas de avión? Yo es que tengo un poco el resquemor, ¿no?, de que... Claro, son 10 horas me ha dado, 11, 12, no sé si te has informado, a México. 12, 50. Aproximadamente, ¿no? Entonces... 13 horas. ¿Tú cómo lo pasaste, el hecho de un viaje tan largo, tío? Yo es que estoy con un poco, el cuerpo raro. Me voy a bajar una serie de Netflix entera. De estos que hace 7 años, ya no me acuerdo muy bien, pero yo es que me suelo dormir en los aviones antes de despegar. Ya, pero 14 horas. Pero 14 horas. Escúchame, escúchame. Netflix, HBO, Max o Disney+. Lo que quieras. Aquí lo que nos quiera patrocinar. Exacto, sí, sí. ¿Sabes? Obviamente. Obviamente, obviamente. No cerramos puertas. ¿Tú, Champi, no has hecho un viaje tan largo? No, ninguno. El más largo. A mí, en general, que salgas... ¿Cuál es el más largo? Hace un mes, mes y pico, dijimos, vamos a ir los cuatro juntos a México y hablemos hoy de esto, cuando se van estos dos. Igual que yo, nos quedamos aquí. Un poco traidores. Comentando. Vale, vale, vale. No, no, no. Que justo sea hoy el día para hablar de esto es una cosa que personalmente... No creo que se caiga al avión, ¿no? Porque que Skane haya pirateado el viaje de Flake y Mellado se vaya con su novia, ¿cuándo? Sí. Dijimos que íbamos a ir los cuatro. Claro, pero la cosa es que, aún así, uno se quedaría en tierra. Vamos a abrir... No, no. Esto es... Uno se quedaría en tierra porque no puede llevar acompañante de Skane. Este es momento importante del podcast y quiero que estéis muy serios. Chanda. Tengo una pregunta directa para Champi. Me cago en la puta. Champi, ¿a ti realmente te duele? Hostias. A nivel personal, ¿no? Que Champi... Ay, perdón, que Mellado haya decidido llevar a su novia antes que a ti. Hostias. Esto es tema serio y quiero que lo respetéis. No mucho porque me lo veía venir porque Mellado fue preparando el terreno de antemano. Ya cuando todos decíamos sí, vamos, seguro, si no te nominan, te llevo, tal, Mellado era como bueno, yo me lo pensaré, ¿eh? Entonces, no me sorprende, pero la verdad es que me hubiera gustado poder ir todos. No fue así. No fue así. Yo dije, vale, en caso de que vayan dos nominados, vamos los otros dos. Vamos los otros dos. Pero yo dije, en caso de que solo vaya uno... Y al final van dos y hay otros dos que se quedan. Claro, pero porque, te repito, no puede llevar acompañante Skane. Bueno, no lo ha preguntado. Ahora llevamos... Ahora ya no, es porque os veis mañana. A ver, joder. Gente, he pirateado un viaje, no quiero piratear. Vale, claro, pero aparte, la cosa es, Skane lo ha sabido hace dos días, lo de que se iba a México. Sí, tal cual. O sea, yo sabía que me iba a ir solo y dije... No pasa nada. En la canalera que vas a pillar a base de comer tacos... Me voy a llevar Fortasex. te va a recoger la mierda en el hotel tu novia. Fortasex. Toma. Me voy a llevar Fortasex y no voy a cagar. Llévate una caja entera. No, no voy a cagar. De hecho, ¿sabes qué va a pasar? ¡Uy, hotel cinco estrellas, cariño! Vamos a la cama. La cama va a terminar llena de mierda. Me voy a tomar Fortasex todos los días hasta que el martes venga y tengamos que ir a la previa y voy a cagar en tu coche. Cuando me recojas en el barrio ese macho mero. Mientras me atracan, mientras me atracan... Toma. Te doy el dinero con un poquito de ñorda. Y Champie acaba de decir que se lo esperaba, que no le ha sentado mal y tal. O sea, que la apuñalada se la esperaba y ya está. Y mira ahora. Sin más. Y entonces, si hubiésemos salido dos, entonces tu pareja sabe que no hubiese venido. ¿Puedes confirmarlo? Sí. De hecho, lo sabía. Lo sabía. De hecho, me dice gracias por llevarme y digo, bueno, a ver. A ver, te iba a llevar igual. Digo, no, le iba a decir. A ver, yo quería que vinieses, pero ella sabía que existía la posibilidad de que a lo mejor íbamos a ir a los cuatro. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Y estaba concorde con ello. Lo entendía. Lo entendía. Lo entendía. Lo entendía. Sí, vale. Lo entendía. Se van a cagar encima. Le van a atracar. Champie tiene un rencor dentro. Es increíble. Está jodido Champie. Y encima mellado te va a poner los cuernos con un mexicano. ¿Cómo? ¿Cómo? No creo que te quite el slam Ulises y encima te quite la novia también, ¿no? Sí, hombre. En México. Eso sería una barbaridad, ¿eh? Sí, anda. Sí, anda. Vas a poner calentito. A ver, a ver. Yo, gente, soy totalmente sincero. Me parece, de mal amigo, si quedamos, nos comprometemos sin ir cuatro, yo me he comprometido con eso. Pero me parece muy feo dejar solo a uno en tierra. Eso me parece peor. Y el hecho de elegir entre Wolk y Champie, pues me parece feo. Entonces, como no podía elegir, y es que, porque a priori tampoco iba a venir. Entonces, como solo iba a ir yo, dije, no lleva a ninguno porque elegir me parece feo. Cuando íbamos a ir los cuatro en un pack, yo hablé a Grefg. Le intenté piratear una más. Porque dije, puse la excusa, y esto es verdad, si me está escuchando Grefg, lo intenté, te escribí y te dije, oye, me ha dicho mi jefe. A ver, que claro, que como es que como es nuestro manager, que a ver si puede venir con nosotros. Ah, vale, pero el viaje era para Riffs. No, arréglalo. No, era para conseguir otra más. Era para conseguir otra más. Pero la cosa es que me dejo en visto. Ese mensaje casualmente, Grefg, no me contestó. Espérate, una pregunta. Vamos a ser honestos aquí y vamos a pasar al siguiente tema, pero honestos. ¿Riff Romero, acá, el jefe de los casters, te ha pedido un viaje para él para ir a México? Sí. Probablemente. Sí, me lo ha pedido, pero yo no se le iba a dar. Vale, pasemos al siguiente tema. O a lo mejor sí que se le iba a dar, no sé exactamente. Pasemos al siguiente. Si fuese lo único que pide. No, no, no. En esa situación, si hubiese cambiado absolutamente todo, porque le digo, oye, lo siento, al final no es Adrián Romero, al final es Víctor Fernández y de acompañante te llevo a ti. Vale. Acabo el tema, solo quiero decir, para cerrar, que Comanche ahora mismo es Ronaldinho en el Milan. Sí. Cuidado con Comanche, simplemente. Cuidado con Comanche, mellado. Cuidado, Paola, cuidado con el laberinto. Si te dice de, oye, vamos a meternos en este laberinto, no. Pero bueno, cuidado. Muchas ganas de estar en los eslas, que estaremos ahí tanto mellado. Hay que hacer otro laberinto. Mellado como yo, nos vamos a acordar de vosotros. Ojalá que Mellado gane el caster del año, ojalá, Preich, aunque está, yo creo que complicado. Yo he votado a Vicky Palami. Lo va a ganar Vicky Palami. Tiene rivales duros, pero ojalá que lo gane. Han comenzado las competiciones de LoL, han comenzado ya los debates acerca de tanto Superliga como la LEC, y yo, Walk, sé que eres uno de los casters que más le importa el producto, más autocrítico eres, y en cada jornada te veo pedir disculpas. ¿Cómo está siendo el arranque para ti de las competiciones? ¿Cómo estás viviendo en los números y tal? Yo sé que tú eres muy sincero. Dentro de lo que puedas. Entonces, ¿cómo estás viendo el arranque de la competición? A ver, el tema de los números que dices no depende mucho de nosotros. Yo creo que en Twitch ha habido un bajón general de números. No sé muy bien a qué se debe, pero bueno, habrá más o menos gente. Yo, los números que hay no los miro. O sea, yo cuando voy a trabajar o comento igual, si hay 100.000, que 10.000 personas, me da igual. ¿Te han dado igual los números? No, da igual, han dejado largo. No, que me dan igual. Ah, ¿te dan igual? Sí, me dan igual. Pregúntame ya, habla. Gracias. No, lo de pedir disculpas y tal, hombre, cada vez que sale algo mal, yo creo que lo mínimo es pedir disculpas, ¿no? Decir a la gente, oye, lo siento, esto está saliendo mal, ya lo sabemos, vamos a trabajar en arreglarlo. Hay cosas que se escapan un poco a veces, ¿no? De lo que puedes hacer tú. Me refiero, si ahora se va la luz aquí de repente, no es tu culpa. Por poner un ejemplo, o peta un ordenador. Claro. O no se escucha bien. No es tu culpa, pero entiendo que digas, oye, chavales, perdonad que se ha caído el streaming, pero no es tu culpa, ¿sabes? Y hay cosas que se escapan a nuestro poder. y sobre todo tú, es que en qué tú lo sabes. Sí, está claro, está claro, pero ¿cómo has visto entonces el arranque de la competición? ¿Tienes un buen sabor de boca? ¿Crees que está bien o se va a mejorar? Obviamente se va a mejorar. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero si entramos hablando y está muteado el micrófono, eso sí es nuestra culpa. Y eso sí, hay que trabajar en, y hay que arreglarlo, hay que ponerle un poco más de cariño. Bueno, hoy vamos a traer a una persona más, ¿no? Sí, hoy tenemos un técnico de sonido más. Hemos fichado un técnico de sonido. Entonces, bueno, se están poniendo medidas para que se arregle, sí. Es que hay gente que cree que no nos damos cuenta. Yo creo que esos mensajes están bien para decir, oye, lo sabemos y estamos trabajando en ello. El primer día de Superliga que fue fatal, el martes fue mucho mejor. Y habiendo puesto esos mensajes, pues oye, es como, no os preocupéis, estamos trabajando en ello. Luego ha venido todo el fin de DLEC que ha sido catastrófico y la jornada del lunes fue bastante dura también. Claro. Claro, te toca volver a poner un mensaje. Porque tú lo pones, lo arreglas y la gente dice, vale, pues ya está, vuelve a ir mal. Sí que es cierto que en la DLEC no es nuestra responsabilidad. Hay que decirlo. Todo de la DLEC pasa por Berlín y a nosotros nos envía la señal. Entonces, si hay pausas allí, pues no podemos hacer una cosa que nosotros intentar entretener. Las cosas como son. Pero, en la Superliga sí que es cierto que como lo ves más de cerca, si hay movidas con el sonido, entran los técnicos, ves todo el mundo alterado, tú también estás cabreado en parte, tilteado, entonces, como que lo ves más de cerca ahí también, como que asumes parte de responsabilidad, pero en la DLEC sí que es como, bueno, pues si hay pausas y tal, no va a hacer nada. Justo en la NEC ha salido todo el tema de Shox, porque ha salido Shox un poco a defender el contenido que hacen y hubo una respuesta que borró a Quentin, porque la entendió mal, pero me quiero quedar un poco con ese punto, porque Shox entendía que Quentin decía en plan, no, pero es que sacáis este contenido porque os da la gana, porque queréis ser los protagonistas. Es que el túnel de Quentin es lo que va a... Pero no se refería a eso, Quentin, se refería a sacáis este contenido porque tenéis que sacar y Shox le dice, tú has sido comentarista, sabes que si estamos hablando no es porque nos apetece hablar, es porque hay que hablar. Y yo también rompo una lanza un poco a favor de eso, que es gente que cree de verdad que todo el contenido que hacemos y el rato que estamos hablando es porque, no, me apetece estar aquí 30 minutos de mesa de análisis ya sin saber ni qué decir. No, a mí me apetece estar aquí dos horas hablando. Cuando estoy en el WP me apetece comentar las partidas. Si no estoy comentando las partidas es porque no puedo comentar las partidas. Este tema es un tema bastante recurrente a día de hoy, yo creo, en la escena de Loli, más por el nuevo proyecto de la Kingsley. Creo que se está generando bastante debate acerca de... Porque no sé hasta qué punto tú has seguido la Kingsley, la estás viendo. he visto algún día. Y el ritmo del programa realmente es muy bueno. Entonces, ahora está surgiendo el debate de que aparte ya de los problemas técnicos, aparte ya de todo eso, el hecho de que haya las mesas de previa, de post, tan sumamente largas entre partidos de... Porque vosotros lo controláis más, yo ahora no estoy casteando, pero ¿cuánto hay de media, de pausa, de tiempo que no hay... No estamos en la grieta de invocadores en la LEC, por ejemplo. Es bastante tiempo, ¿no? En la LEC se ha establecido como 20 minutos. Son 20 minutos en la Superliga. Y en la Superliga se ha establecido como 15. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Tú llevas muchos años casteando. ¿Crees que tendríamos que adaptarnos un poco más, tal vez, los esports al formato rápido de la Kingsley, que es dos minutos de pausa y ya están entrando los equipos? Pues puede ser que sí. Puede ser que sí. El tema de nosotros, en concreto, es que, claro, necesitamos tener X minutos de pausa porque durante esa pausa hay muchos acuerdos comerciales que tienen que salir, muchas menciones publicitarias, el contrato con Twitch que te obliga a hacer pausas. Hay que comer. Y no es lo mismo tampoco preparar el siguiente partido teniendo allí a todo el mundo que preparar el siguiente partido tenido que cambiar de casa. Hay que comer, pero si realmente esos parones te bajan la audiencia, es como que es como... Ya, pero es que... Ya, pero es que necesitas el dinero que te da la marca X, ¿sabes? Que quiere esa mención. Hay muchas marcas que todavía no entienden muy bien cómo funciona esto de Twitch y demás y ellos quieren, literalmente, que le hagas una mención como si estuvieses en la tele para señores de 50 años y ellos no entienden muy bien lo que busca este público y siguen queriendo eso y hay muchas cosas que nos dicen oye, hay que hacer esto y nosotros decimos tío, pero es que esto no funciona, es que esto no es atractivo para la gente. Ya, ya, pero es que lo quieren así. Entonces, ¿qué haces? ¿Sabes? Porque está muy bien, sí, bajan los viewers en las pausas, pero es que si tú no haces eso no te meten no sé cuántos miles de euros que permite que la competición siga viva. Ojalá hubieran viewers directamente en plan zombies, entre comillas, no lo digo porque me gusta que los viewers tengan pensamiento crítico, pero me refiero, ojalá fueran zombies y no bajaran los viewers en las pausas, porque implicaría que la mención publicitaria tendría mejor audiencia y habría más dinero, pero obviamente tú metes los anuncios en las pausas, ahí bajan los viewers, que la gente no es tonta. A ver, no me quiero comer el anuncio. Esto lo dijimos el martes. Si la gente prefiere y se verse los anuncios a los partidos, joder, seríamos todos millonarios. Nosotros en la Superliga tenemos 15 minutos que se dividen en dos pausas de tres minutos obligatorias, es decir, eso sí que sí, nadie nos lo puede quitar antes de que... Para hacer un paréntesis, esas cosas se pueden negociar. Es que no lo pongáis como algo muy... No, no, es que esto va a pasar toda nuestra vida. No, esas cosas se hablan, ¿sabes? Yo creo que lo tendríamos de plantear de, vale, ahora es así. Hay seis minutos de pausa por los contratos, tal, pero esas cosas se tienen que negociar. Obviamente. Imaginaos que el siguiente split dicen los directivos, esto ya, quien lo tenga que hacer, oye, las pausas de seis minutos nos están matando el producto, chavales, vamos a negociar esto y que en vez de seis minutos sean dos y lo ponemos en otro momento. Aquí también hay un tema. Esto también, o sea, es una cosa que ha ido cambiando. Ahora estamos en este punto, antes estábamos en otro, en el futuro estaremos en otro, es cierto. Aquí entiendo lo que dices y llevas razón y todo el mundo en general lleva razón, pero aquí hay un tema también. Esto es gratis. La gente está en su casa y no paga ni un euro. Si no pagas ni un euro por ver esto, joder, algo de publicidad te tienes que comer en algún sitio. Sí. O sea, el que acabe la partida instantáneamente después, dos segundos después, empiece otra partida, no es posible. Es imposible. Es imposible. Si quieres que hagas eso, paga, como el fútbol, 100 pavos al mes. O te pueden caer durante la partida. También caen, durante la partida, pero... No, no caen. Anuncios de Twitch no, pero hay segmentos publicitados. Ya, ya, pero digo los anuncios de Twitch. Ya, pero es que las marcas no valoran igual eso, que salga un banner con su nombre a que tú digas. O sea, que la oferta de no sé cuánto... Pero es verdad que ya, por ejemplo, en Superliga es distinto. En Superliga son dos pausas de dos minutos con un segmento entre medias, en el que, en cambio, son ocho minutos de cuenta atrás. Sí. Eso es ya... Ya ahí hay una diferencia. Y antes también era distinto, porque antes no hacíamos dos cortes de pausa. Y antes todavía, cuando ni siquiera estábamos nosotros, directamente no había contenido entre partidas y era lo mismo. 15 minutos de cuenta atrás porque había dos casters y un realizador. Y literalmente es que no podían hacer otra cosa. O están ahí hablando media hora o te van a meter la pausa. Pero sobre todo también el LoL tiene una cosa y es que se ha visto en la LEC, porque mucha gente no lo decía en Superliga y lo comparaba con la Kings League y digo yo, ya veréis cómo en la LEC va a pasar lo mismo y no es excusa, pero el LoL tiene una cosa que es que todavía tenemos que aprender a ver cómo lo hacemos para que sea más fácil preparar las partidas y que no se siente Reckles y diga, me va mal el ratón y esté 10 minutos configurando el ratón Reckles. Que ese ratón esté configurado de antes porque es una cosa que se nota un montón. Y las pausas entre partidas también existen. Durante la partida se pausa también. Luego encima entran, configuran, se van y luego salen, los presentan al stage y se quedan así de pie encima de la silla. Hostia tío, hay una cosa ahí que yo entiendo que probablemente sea porque acaban de arrancar y porque en época de pandemia no estaban en el estudio de la LEC. Pero, uff. La primera jornada de LEC fue dura, eh. O sea, eso fue bastante criminal, eh. Y de hecho, los números yo creo que hablaron por sí solos. Aunque no sé si solo fue por eso, pero... El tema es que yo, joder, cuando veo lo de la LVP hay cosas que entiendo. Pero cuando veo, por ejemplo, lo de la LEC no lo entiendo. Porque Rayo tiene dinero para... Para enterrarnos. Pero para, claro, o sea, es que ni te lo puedes imaginar. No creo que sea problema de dinero. No creo que necesiten hacer esas mediciones publicitarias de las que te estoy hablando yo antes que sí que mantienen viva la LEC, o sea, la LVP, perdón, y hacen que la Superliga pueda existir, ¿no? Entonces, yo creo que ellos sí que podrían recortar por un montón de sitios porque yo no sé si Riot gana dinero con el competitivo y me atrevo a decir que no. Es una manera de promocionar el juego que tiene. En su origen era así. Yo creo que ya se ha desarrollado a un modelo de negocio paralelo. No lo sé. Yo creo que también... No lo sé. A lo que voy es que con la Kings League tenemos que aprender muchas cosas de ellos, pero también la gente se tiene que dar cuenta que no es lo mismo la Kings League que la LVP o con lo que lo quieran comparar. Porque la LVP es que si no hace la mención publicitaria, mañana tiene que cerrar porque necesita dinero para que esto continúe. La Kings League está hecha por gente que ya tiene mucho dinero. Para enterrarnos a todos no hace falta más dinero. Lo hace... No lo sé, no les conozco, no lo sé, pero entiendo que es un proyecto también para pasárselo bien, para entretenerse y para divertirse. Yo creo que es un evento pionero en Twitch y yo creo que al final van a acabar ganando dinero. Sí, pero que si mañana cierra la Kings League, ellos siguen siendo multimillonarios. ¿Sabes? Que no pasa nada. O si mañana se cae un patro de la Kings League, les da igual. Yo quiero ver también qué ha pasado con Riotero con un tema que no se está hablando mucho, pero todo el tema este del hackeo que ha salido, el comunicado que hicieron y los problemas que está habiendo en el TR. Quiero ver un poco cómo apagan eso. ¿Qué es eso? Para la gente que también no lo sepa cómo. Salió un comunicado el otro día de Riot de que habían tenido... Bueno, ya en general hubo un señor de Riot que durante el fin de semana de League dijo que estamos teniendo unos problemas que no controlábamos tal y Riot también, la cuenta de Riot oficial en inglés, sacó un hilo explicando que habían tenido un problema de seguridad y que les estaba afectando. O sea, hackearon a Riot. Y todos los juegos, todas las IPs de Riot. O sea, Runterra, TFT, tal. No he investigado mucho todavía del tema, pero estoy seguro de que habrá gente que lo ha estado mirando y sabrá más que yo de esto. Entonces, tampoco nos hemos enterado mucho, no quiero indagar, pero sí, han tenido como un pequeño problema que ha afectado también a que no estén tan enfrentados a lo mejor en soluciones. Yo lo que sí que quiero aclarar que mucha gente está diciendo por el chat, bueno, es que la LVP es de MediaPro, MediaPro tiene mucho dinero. Sí, MediaPro, sí. Pero el presupuesto de la LVP como empresa, ¿sabes? No es el presupuesto... No parte de MediaPro. O sea, la LVP no tiene toda esa capacidad que tiene MediaPro como empresa total, ¿sabes? Yo hay una cosa... MediaPro también en parte es un conjunto de empresas. Sí, de hecho, somos muchísimos en la oficina. O sea, en la oficina, en todas las oficinas somos muchísimas, hay empresas que no sé ni quién, ni qué son dentro de MediaPro. Y hay una cosa que me llama mucho la atención con relación de esto de publi y problemas técnicos. Además, está totalmente ligado. Hay unas marcas que yo entiendo que pagan una barbaridad de dinero de periféricos, monitores, PCs, por ser los oficiales de la competición. ¿Qué tipo de publicidad le hace esas marcas que cada dos por tres haya una pausa? Porque hay un problema técnico con sus productos. Porque problemas de periféricos hay en todas las jornadas tres o cuatro. Y son cascos, ratones y teclados de 200 pavos cada uno. Tú estás pagando un montón por estar ahí y la publicidad que te están dando es oye, bro, espectador que quiere ver la partida no la vas a ver porque mi producto ha fallado. ¿Qué tipo de publicidad es esa? O sea, que probablemente siga... No sé, así exactamente, pero yo desde el punto... Pienso en como espectador y digo, hostia, a mí esto no me lo están vendiendo muy bien. Es que es muy raro. También te digo que fallen todos los días mil cosas. O sea, tú puedes tener el mismo ratón en tu casa durante años y no te falla ninguna vez. A ver, también hay que decirlo. Nosotros por suerte de la Superliga es raro que tengamos parones por periféricos. Claro, porque realmente los equipos están en su casa. Nuestras pavos suelen ser de se ha caído la luz, el internet, se ha abogado el TR. A lo que me refiero es... O sea, ese es el mensaje que llega. El problema del periférico. Muy probablemente el problema no sea de hardware del periférico. El problema del periférico es han dejado de escuchar por el disco. Ahorita dicen problemas de periféricos porque no escuchan, pero problemas no es de los cascos. Pero yo me refiero a lo que le llega a la audiencia. Muchas veces hay un parón de problemas de periféricos porque está mal configurado el periférico. Obviamente no van mal todas las jornadas los ratones y los teclados. Obviamente funcionan. Pero me refiero a lo que le llega al público. De todas maneras, yo creo que todo esto obviamente tiene que mojar, pero es algo que yo creo que seguirá pasando en el sentido de que intentamos todos compararnos con el fútbol. Es que en el fútbol lo máximo que puede pasar es que el balón esté flojo de aire, lo tiras fuera, te dan otro y ya está. En el momento que estamos usando máquinas van a empezar a fallar cosas. Es cierto. Es que en el fútbol Xavi Hernández mira el césped y ya está. No es lo único. Claro, es lo único de lo que te puedes quejar. Pero es que esto lleva pasando toda la vida. No es de ahora. Lo que pasa es que se ha acumulado todo en tres días seguidos. Por eso digo que estas cosas, que hay cosas de pausas que son inerentes. Hay cosas que no vas a poder evitar nunca pero hay que minimizarlas. El otro día hubo un retraso porque un equipo cuando iba a entrar a la partida se le fue la luz. Ya. Y qué mala es la LVP. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Sabes? Ya. Lo que pasa es que también hay muchas cosas que no se explican. No se dice el porqué ni de las cosas buenas ni de las cosas malas. Y creo que ahí la LVP sí que tiene que mejorar mucho en la comunicación porque la gente, joder, si no le das una explicación la gente se la va a inventar. Y va a correr de boca en boca y de chat en chat y al final la gente se crea una mentira. Ahí es donde quería llegar yo con lo de los periféricos. Que se hace mala publicidad cuando realmente el problema no es de los periféricos. Es justo ese es el punto al que yo quería llegar. El día de la luz yo sé que lo dije públicamente. Ha pasado por ahí. Hay que ser más transparente. Le dije a Eretix y se ha leído a luz que no pasa nada, macho. Fue la luz a Eretix pero volvió pues cuando volvió. Ha pasado con lo de Perks y el waterwalking. Muchísima gente ahora súper enfadada en plan han dejado jugar a Perks con una runa que no se puede jugar es una runa que lleva bugueada muchísimo tiempo. Le han montado, ¿eh? Sí, sí. Mil euros. Mil euros a Perks. 15.000, ¿no? Literalmente lo va a doblar. Claro. Bueno, gente, rayo, te os doy 2.000 en vez de 1.000. Y que está desde hace muchísimo tiempo. Eso es una cosa que lleva los que seguimos más o menos el competitivo sabemos que no se puede jugar desde hace mucho tiempo. Vale, si tú te paras a revisar porque lo hice el otro día yo en streaming se ha jugado se ha jugado esa combinación de runa con personajes de FIRAIS con waterwalking en Superliga. Se ha jugado en Superliga Segunda del Corte Inglés. Se ha jugado en la Liga Francesa. Se ha jugado en la LFK. Y esto te digo desde que ha empezado el split. Y nadie ha dicho nada de nada. Como salió el comunicado de lo de Perks lo que decís justo alguien ve sin contexto han sancionado a Perks por jugar esto. Y ya. Con el contexto que él tiene pues me parece poca sanción o me parece mucho. Empieza, se habla se va replicando por los chats y la gente al final termina opinando y es una cosa no, es una vergüenza que esto está así. Esto lleva así un año. A mí lo que me parece la vergüenza es que lleve así un año. Sí, a mí también. Hostias, tío. ¿De verdad no se puede arreglar eso? Ya. Son cositas raras y para ir cambiando de tema hay un tema que es bastante difícil de desarrollar y podríamos titularlo como el interés de hay una tendencia ahora que está pasando en Norteamérica voy a poner primero el ejemplo para que se entienda mejor y es que un creador de contenido de los más grandes de Norteamérica en cuanto a directos que se llama Ludwig que a mucha gente tal vez le suena se ha incorporado al equipo de Moist Esports que es también otro creador de contenido muy grande Dos segundos ¿Ese no se fue de Twitch a YouTube? Exacto, Ludwig sí Sí, sí, Ludwig sí Entonces sí que es cierto que en España esto ya es un poco opinión personal creo que realmente el interés genuino por los equipos son por Heretics y por COI así como titulares que pasan estoy riendo he dicho algo más No, no, no es que me hace gracia la cara de mellado simplemente El otro día tío me dejasteis una es que cuando acabemos este tema luego te tienen que pasar un clip que pasó el otro día en Superliga quiero que veas los bobos que son estos Pero bueno Fue tu culpa cabrón Vale, básicamente nos hemos ido a los tres Básicamente la gran pregunta es o el gran debate es o el topic es ¿Realmente creéis que hay suficiente interés por todos los equipos de Superliga? ¿Creéis que la tendencia de creadores de contenido adheriéndose a a clubs de esports y clubs en general de creación de contenido digital es una tendencia que tendría que ir a más porque hay una diferencia entre Coy Heretics sinceramente y yo creo que hay mucha gente que sacaría de la ecuación a Giants ahora que Antonio no está en Giants muy muy latente entonces ¿Cómo veis eso? ¿Creéis que es el proceso natural el hecho de que creadores de contenido se vayan asociando a clubes para generar marca y para generar interés? Porque si en América está pasando y es la manera que van a funcionar las cosas Yo creo que es lo que tiene que pasar quiero decir ya lo hablamos el día del co-streaming justo hablamos de la importancia que había que hubiera una figura dentro del equipo ya sea un jugador o un creador de contenido Y realmente es lo que han hecho en la Kings League cada equipo con su creador Sí yo creo que es un poco bueno lo que de aquí en adelante va a pasar ojalá acabe llegando a todos los equipos lo que pasa es que aunque todos los equipos tuviesen un creador habría también diferencias entre ellos Obvio hay diferencias en la Kings League siempre va a haber diferencias pero bueno sí ojalá Sobre todo que se nota que hay muchos creadores que sí que sienten de verdad lo que viene a ser el equipo Sí y otros que se nota que a lo mejor no tienen ese sentimiento de pertenencia y de pasión por el equipo y los colores y para mí eso sí que es importante Porque hay muchos que yo creo se meterán porque de verdad les gusta esto y hay otros que se meten por hacer negocio Negocio Yo justo acabo de ver un mensaje en el chat que si es cierto va como perfecto este tema En el chat han dicho que Miniduke acaba de entrar en Movistar Radio como embajador y es como un tío muy ligado al LoL Movistar Radio ahora mismo tiene creadores de contenido como Pechita Gemita y tal pero que no hacen nada de LoL es exjugador de Raiders es una figura grande dentro del LoL sabe bastante del juego y lleva un montón de tiempo es verdad que tal vez tiene sus haters igual que sus fans pero creo que es un perfil muy bueno a la hora de crear contenido alrededor de un equipo de LoL dentro de lo que hay y Movistar Raiders hasta ahora no lo tenía por ejemplo Sí que es cierto que los ejemplos que tenemos en España son de creadores de contenido sumamente grandes como son Grefg como son Giorgio como son Ibai incluso a ver podríamos decir Lolito en Giants pero es que la implicación es mínima yo pienso en alguien implicado rollo un Werly yo hablo de gente implicada porque a ver por ejemplo Vegetta y Willyrex la gente no tiene que saber ni que están en Mad Lions yo creo el otro día me lo preguntaron porque estábamos hablando en la finalidad de los clubes de la LEC y bueno sabe siempre el tema de G2 de España o de Alemania Mad Lions de Canadá o de España Heretics y Coy pues claramente no son españoles y había gente que me dijo oye Willyrex y Vegetta siguen en Mad Lions y digo sinceramente no lo sé es que claro son socios es decir tienen parte del capital del equipo o por lo menos contribuyen a ello pero no sé si se han ido si han vendido parte de las acciones o tal eso ya no veis algún creador de contenido grande que encajaría en algún club algo natural porque realmente también lo tienes que hacer de manera orgánica por ejemplo Juan ya se hizo bueno ya se hizo público que yo Juan tuvo esa oferta con Heretics y al final no surgió porque no veía cómo salir de manera orgánica de eso entonces ¿creéis que hay algún nombre de creadores de contenido grandes que digáis guapo si este me encajaría en este equipo o lo veis con flow de crear un equipo y realmente hacerlo bien es que yo creo que no hay ninguno porque sin equipo o sin entidad están Shokas está Rubius está Auron que también Auron se rumoreaba para alguno pero realmente tampoco es que haya muchos nombres y los que dices no les asocias mucho a esports es que es la cosa hay que diferenciar mucho entre esports al que más puedes incluso asociar te diría que es el Shokas que sí que creo que alguna vez ha dicho públicamente que ve algo de competitivo en su día veía bastante LOL y es un tío competitivo pero creo que a día de hoy no lo puedes vincular a ningún sitio y bueno hoy tampoco es un buen día realmente para ello y realmente si todos estos creadores de contenido casi todos los que nombras realmente si los asocias a alguien es probablemente a Koi o Heretics porque son muy afines con los creadores grandes que están en Koi o Heretics es un poco raro ¿Alfa Sniper? ¿Alfa Sniper? ¿Sigue subiendo KOT? ¿O algo de Valorano o algo de eso? antes era youtuber de que no tengo ni idea de qué hace yo tampoco no sé lo han dicho por el chat igual alguien rollo Benihu o algo así que estaba en Team Queso jugando al Clash Royale pues igual lo puedes meter y sigue con el KOT y meterle a otras cosas sigue en KOT pero bueno justo esta meta es que Mellado es el típico que sí que ve a Alfa Sniper no 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 Mellado me dice hoy un gameplay de KOT chavales no yo le veía antes por eso digo que no sé qué hace ahora sé que se compró un Lamborghini y ya está pero no sé ocurre algo más esto es un poco off topic pero no sé una pregunta has puesto de ejemplo el KOT y el KOT en España ya no existe casi o me estoy aquí fumando mucha gente del KOT ha saltado a otros juegos a otros shooters por eso digo no sé si sigue con KOT o está haciendo otra cosa a ver los shooters que ahora mismo están vivos son el oye pero porque miráis así ¿pasado con Alfa Sniper? es que a ver yo me imaginaba que dirías yo qué sé tío Cristinini me soltarías un yo qué sé tío otro creador no sé creador era así y de repente me soltaba Alfa Sniper y me he quedado loco yo también no tengo nada en contra de Alfa Sniper pero es como si de repente dices yo que sé Ricoy no he contado con ello por ejemplo habían dicho un nombre por ahí a ver pero es que están diciendo el Millor se está comentando el Millor pero es que es chungo hacer una situación a un club con el Millor porque y él no primero de todo él no va a querer y segundo a ver es que normalmente lo que buscas un perfil que buscas en clubs así es algo más ¿cómo decirlo? family friendly vamos a decirlo el Millor en Guasones pagaría por verlo pagaría por ver el Millor en Guasones os cuadra el Millor en Guasones sí me gustaría verlo o sea es algo que diría joder y que Guasones fuera 0-10 y el Millor Happens chat blood trail hostias tiene una barbaridad oh es el tope enemigo no sé no sé yo creo que faltan faltan personalidades está diciendo la gente es que no hay nadie es lo que dices tú es complicado y los que hay ya están yo es que el otro día tuve una charla filosófica por eso están yendo a creadores un poco más pequeños y sobre todo muy vinculados al LOL el otro día vimos a Carmen Sandwich en el Quest Streaming The Retics acaban de anunciar lo de Mini Duque con Riders tú mismo te has ido con Shiro Mailem y Pausenpai que son creadores medianos ya coño yo creo que ya de los creadores grandes es como esa gente ya de por sí genera suficiente dinero como para no tener que irse a un club sin querer si no les mola no van a ir porque hacen lo que les sale de los cojones Sendo Sendo podría estar en un club Sendo claro pero yo con el inicio de tal vez se me ha mal interpretado pero yo con el inicio de este debate tú decías alguien grande era grandes audiencias pero es que no hay no hay mi conclusión de este debate es no hay esa es la conclusión pero a ver si hay pero no están interesados yo creo ¿no? en esto es lo que decías Auroplay, Rubius y tal si no están ya es porque no quieren claro obviamente es bastante curioso en América sí que es cierto que hay muchos que están ligados a esports yo creo que cada vez se va a ver más porque el hecho de que haya competiciones y también el nacimiento de los co-streams el concepto de co-stream tendría que ayudar a que todo esto se fomentara pero es que por ejemplo en Koya hay un montón de grandes que está Necro, Iba y Reven claro si tú eres un creador muy grande ya tienes audiencia no te mola el LOL DJ Mario sí que me pega ¿qué tipo de...? DJ Mario te pega en el LOL probablemente DJ Mario no sabe ni lo que es pero DJ Mario ya tiene su equipo claro que es Dux que es Dux no decía en el LOL decía en eSports claro pero DJ Mario tiene Dux pues ya está claro por eso me pegaba claro tiene sentido luego que por qué le atracan claro vas a decir a alguien más mellado así en plan ¿Normi? ¿Algún piscinero? ¿Otro youtuber? ¿Papi Gaby? ¿Papi Gaby? es que esta conversación la tuve con ¿Papi Gaby? esto es bastante curioso porque con Spursito cuando estuvimos haciendo hace poco una estuvimos juntos Jordi White y estuve hablando con él porque KFN fue gran bien tío la moto ha mellado básicamente estuve hablando con Spurs y le pregunté por curiosidad oye ¿tú del LOL sabes algo? ¿o del eSports sabes algo? y me dijo claro que no tenía ni idea de nada sé lo que es el LOL pero no tengo ni idea de nada claro porque Spurs lo asociamos sobre todo con Kings League ahora mismo y lo asocias con FIFA ¿no? sí y con el tema del fútbol y el deporte pero realmente con poco más es que el LOL a ver lo conoce mucha gente el LOL y cada vez más y en los últimos años yo creo que sí que se ha expandido un público mucho más general pero coño hemos llegado a mellado hay claro hay mucha mucha gente fuera del LOL o sea hay mucha más gente fuera del LOL que dentro del LOL sí claro obviamente es un nicho en Twitch obviamente es una secta prácticamente somos sectarios un poco puede ser desde fuera yo creo que nos ven un poco así desde fuera ven este programa es que nosotros vivimos en nuestra burbuja nosotros los que están en el chat en el círculo de Twitter está todo en una burbuja somos una burbuja y creemos que el mundo real es ese pero no exacto no tiene nada que ver el típico que viene a la previa dice no hablan de LOL ese señor he leído en el chat oye opinión de Keria con Caitlyn ves por ejemplo por ejemplo ese señor se ha equivocado en la última semana no ha visto igual ha ganado con Varus Kedlin Bodlin así como dato ah mira ves justo a ese tipo de personas me refería que no es nada despectivo no es nada malo yo tampoco he visto mucho Fesped en las últimas dos semanas pero pero que no la calle sí que es cierto que hay gente que solo el LOL es algo es como un nicho que estamos tal vez hablando ahora mismo de las gasolineras si os gusta más díselo gasolina o cómo funciona el coche y de repente alguien en el chat suéltalo de oye quería con Caitlyn opiniones ¿sabes? ese es el flow extraño que se genera de hecho en muchos streamers de hecho más has contado a mí que te ha pasado muchas veces que tal vez estás en Just Chatting y de repente estás en Just Chatting hablando de tu casa en la montaña y alguien te suelta oye pero la runa de Rakan de Guardian ¿es óptima? yo soy incapaz de hacer un Just Chatting soy incapaz de hacer un Just Chatting de más de una hora sin haber hablado en algún momento del LOL pero es que incluso fuera de stream si no estoy con gente que es totalmente ajena al LOL es muy difícil que durante más de una hora de conversación no salga algo del LOL o relacionado antes todos los viewers de LOL éramos así ahora con Ibai y toda la exposición que ha tenido el LOL todo lo que ha crecido es muy distinto pero antes y yo me incluyo porque llevo viendo LOL 11 años todos los viewers de LOL todos éramos así y yo sigo siéndolo yo soy el mayor nerd de todos poco a poco está cambiando yo creo a mí no es que no me pasa yo creo que fuera del trabajo no hablo de LOL nunca literalmente nunca nunca o sea si quedamos a tomar algo lo que sea yo es que nunca hablo de LOL a ver hablamos quizás del trabajo sí pero eso es otra cosa pero del LOL nunca jamás sí yo voy a hablar de oye en yo qué sé el sur oeste asiático están jugando ahora ahora que estaba Chico en el chat te acuerdas tú me llamo fuimos a un concierto de Bifarrap sí bueno tú también estabas me crucé a Chico después de esa partida contra UCAM que había mucho debate en plan haya conciertazos os outscalean no sé qué tal y fui a Chico y digo oye Chico ¿cómo viste esta partida? yo creo que con el Cogmo os outscaleaban y él ¿qué va? si yo le podía hacer one shot digo ya pero tenían buen pill y disengage para frenarte yo creo que nunca ibas a llegar al Cogmo porque os sacaban rango y él no, no si yo hacía la play y tal me la podías sacar digo lo intentaste dos veces y no llegaste al Cog y él bueno yo sí que creo que podíamos ganar la partida y estuvimos así igual ¿cómo no vas a odiar a los del LOL tío? la verdad claro la verdad es que Chico preguntándole el outscale a Chico mientras Chico seguramente estaba con una copilla no Chico Chico también tiene esa dualidad como yo mientras está sonando que da tú aún no había salido no había salido pero Chico también tiene esa dualidad yo creo que es de esas personas que puede disofiar un poco pero que si lo metes en full LOL es otro nerf y así fue la conversación también nos ocurrió algo parecido fuimos a hacer una acción en Madrid de una marca y estábamos en la discoteca y justo el Joya estaba jugando la partida del mundial contra DRX esa fue vangre y estaban fue esa partida del Joya con Belvez que iba 1v9 es una partida de Klinik por parte de Javier Prades y justo estaban ganando y enchufamos el móvil y está ganando DRX ese día por lo que sea el horario del mundial no te daba sueño ¿no? ¡Hostia! ese día te apetecía ver el partido a ver era una fecha vaya melón vaya melón te apetecía ver el lol ¿no? ¡Sí anda! a ver era una excepción ¿no? ¡Sí anda! el pic de Belvez que te emocionó hay un troll despair de ese clip que fue borrado sí de hecho es un tema también que lo tuve que borrar madre mía pero sigue la segunda parte del vídeo está por ahí es que es un vídeo yo creo para la gente que no tenga contexto que es un vídeo digno de ver si alguien lo encuentra a ver si lo podemos poner en pantalla vamos a poner la parte cortada y cuidado que no pede porque esto porque esa noche bueno es que el clip sí fue medio viral logré abocarme en sándwich así de sí a ver es que también era muy top porque la canción de Lil Nas petaba mira está aquí justo lo voy a a poner en pantalla espero que no petaros los oídos vamos a ver voy a intentar controlarlo a ver me lo voy a poner sonido de fiesta mira pues básicamente esta fue la reacción y claro estábamos no sé es curioso porque de hecho a mucha gente le pasó porque el mundial era por la noche y no te olvidas del LOL el LOL es una cosa a ver también estaba jugando al Yoya obviamente se tiene que decir yo no hago esto si está jugando China contra Corea ni de coña no por racismo ni nada depende de la partida depende de la partida si es el DRX T1 de la final pues yo creo que está así y esa es otra cosa a mí y esto ya lo sabéis vosotros también mejor que nadie porque habéis compartido también casteos conmigo yo si no está gente es que esto puede sonar muy raro pero yo si no está Europa barra españoles flaket el Yoya Rathor yo sinceramente pierdo mucho interés ya por por lo que es la competición o sea es como que tengo que ver a gente cercana a mí es un poco el sentimiento del fútbol que siempre hemos hablado es verdad ese día que te fuiste a casa porque estabas cansado es que el jungla de Mad Lions era otro el partido de Mad Lions ese que te fuiste a casa es que no jugaba el Yoya jugaba el suplente jugaba el suplente ese día aquí tenemos que matizar no no como te gusta cuando cuantos amigos ese día no estaría jugando aquí tenemos que matizar a ver si queréis matizo en medio de un podcast ese día estamos cansados vamos a matizar al día siguiente tenía el tercer día probablemente o así de la Pokémon Twitch Cup estaba con el Lekirro a tope y obviamente tenía que pasar el contra estaba Shiro mirando las estates del Liki Liki mientras tú Charizard gana el Yoya a ver la Pokémon Twitch Cup fue algo que yo le di mucho tiempo y la prioricé mucho obviamente Wolk había días en el cual mi Dragonite tenía que estar pendiente tenía que estar pendiente de él yo solo digo que Skain que lo hice encantado te cubrí tantos partidos que todavía me debes copas es verdad bueno Skain se fue también en el quinto mapa del DRX Edward Gaming se lo dejó a Manute y se la peló dijo Manute bro tenía mucho sueño reversuip ya aquí estamos contando todo tenía mucho sueño Manute toma es tu momento de brillar de hecho Skain no hay que seguir pensando todos los días se fuiste antes de tiempo todos todos sí de hecho tú te ibas y decías no menos uno menos uno menos uno menos uno le debes un sueldo devuélvelo literal te tocaba trabajar y decías no me voy a trabajar me pirataba por culo casi todos los días es verdad que hablaba con alguien avisaba y le dejaba un poco el partido en plan oye toca este pero sí que creo que hubo un día o dos que alguien dijo ¿dónde está Skain? sí tuviste que entrar tú no está no pero siempre creo que hubo un día que nadie hubo un día que te lo cambié a ti y tú no lo sabías o algo así y él cambió contigo porque si no hacía yo cuatro mapas seguidos claro a eso me refiero yo sé como un día que fue como oye chavales entramos y Skain no Skain se ha ido hace una hora pero escúchame tú es que te imaginas a un camarero diciéndole a las cinco de la tarde oye el servicio de cena lo siento pero es que tengo twist cap tengo que tengo que buscar un shiny oye es que era así o sea es que te ibas a mitad de la jornada o antes o antes antes es el primero y te ibas y era como es quien te toca el cuarto y el quinto bueno tengo Dragonite chao chao a ver sí que estoy diciendo que claro encima ya sabía lo de Koi era un contexto raro ese era un contexto bastante extraño yo es que justo iba a decir creo que de la mesa Skain y yo somos los más loleros pero no no tú eres el menos este yo sí claro luces lolero en plan luces lolero claro luces lolero luces lolero en plan típico tuit de no salgáis con un lolero Skain es ese lolero pero realmente es todo fachada que de hecho yo ya no hago contenido de lol y el otro ayer vi un clip de Nilo Ojeda diciéndole a Calitos que por cierto me he presentado tres veces a Calitos y me sigue sin conocer me pasa tío hemos cenado con Calitos y le mando un mensaje se llama Calitos bro te he saludado tres veces siempre me presento o sea literalmente siempre me presento claro es raro ¿no? en Madrid y hemos cenado con él cinco personas o sea que no es en plan has estado con él en un banquete de 20 que lo típico no conoces a alguien no no hemos cenado juntos cinco personas y cada vez me presento esa noche Skain en el Shushi que tú te fuiste antes me llevó Calitos al hotel en coche y no se acuerda de ti al día siguiente me tuvo que presentar me llevó en su coche al hotel él y yo él y yo nadie más y Nilo Ojeda me presenta en su stream sí el friki que juega al LOL es un friki juega al LOL bro que llevo sin jugar al LOL muchísimo tengo esa imagen sí sí luz con lolero luz con lolero pero de estos cuatro yo creo que el que menos sí mira voy a oxigenar un poco me viene bien este tema para que veas si vuelven a pasar que he visto que lo han pasado antes el clip por el chat de Mellado y World que es para que veas en plan lo que cómo estamos en el VP ahí sí que me hacía falta oxigenar vamos a dejar las cosas que lo pasen que lo pasen que lo pasen vamos a poner a la gente en el contexto hay que poner contexto ahí está ahí está lo paso a Mario fue un martes muy extraño se nos cae el internet entramos que si mutea o se escucha mal entonces bueno pues ya pues era lo tipo de reír por no llorar prácticamente en ciertos momentos y estábamos en el camerino World Champi y yo y nos pusimos a hacer el gilipollas nos pusimos a hacer el gilipollas ¿qué ocurrió? pues que simplemente estábamos nosotros gastando la broma y en el camerino dice Champi oye Raybol se pronuncia Rabble y entonces nos quedamos mirando el walk y yo y decimos ¿qué has dicho? que pronuncia Rabble y claro pues la típica risa tonta de ya a las once y media de querer irte a casa ¿sabes? entonces claro nos empezamos a reír jajajajajaja y Champi no se le ocurre otra cosa que decía en el directo de nuevo esa palabra cuando nosotros él ya sabía que nos íbamos a reír o sea es que iba a decir eso y nos íbamos a reír y así ocurrió no no pero por el clip por el clip a ver si lo puede pasar por el chat ahora que lo tengo que lo tengo abierto por cierto podemos pinchar otra vez el corto de mellados que le he comentado una cosa a Wall que me ha resultado gruesa tengo ya tan en la cabeza es creo que PTSD el croma mellado tu brazo derecho no identificaba bien el portátil puedes moverlo un poco el brazo derecho claro sí porque parece que se corta por un momento he dicho pero tenemos un croma aquí también se está saliendo mellado del croma ¿a quién ha votado el público en el Twitter de la LVP para llevarse el MVP que es para Ravel en esta partida ¿qué os parece chicos? yo creo que han hecho una buena partida con la Mubo en fin más sorprendes con el pick 94% además de participación de kill para el jugo holandés que se ha llevado todos los objetivos a la muerte de la importancia de los dragones yo creo en la partida de Fnk y en general ha funcionado muy bien la Irelia llama la atención ¿no? Vin también ha podido hacer mucho daño pero esa combinación de FC entre Gragas a Mumu el propio Brown y el dominio de objetivos neutrales es lo que está haciendo que muchos jungles se lleven MVP últimamente ojo a este plano ha jugado muy bien ¿eh? me estaba riendo es que el día de hoy está siendo surrealista gente yo lo siento conjunto de Fnk quien ha votado el público en el Twitter de la LVP para llevarse el MVP que es para Rabble en esta partida cuando abren el plano tío es que FIBA es fine claro pero es que a lo mejor ahí te entra un poco de risa pero es que miras a la izquierda y está Wall llorando entonces ves a Wall llorando y a ti te entra más risa eres un no parar eres la típica risa tonta que ya no puedes parar ¿sabes? no podía pero encima es que Champi dice esa palabra sabiendo que nos íbamos a reír porque es que encima justo literal dos segundos ¿puedo hacer el gesto? dos segundos antes de entrar al directo empieza Wall Rabble no dos segundos escúchame has puesto el cartel por el chat por la coña se pronuncia así Champi was right no 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 era Rabble es Rabble es Rabble no dijeron que era Rabble es Rabble no dijeron se pronuncia Rabble claro pero bien pronunciado Rabble literalmente dos segundos literal es que no es coña dos segundos andra el tal directo Wall que hace eso entonces cuando dice Champi eso es tu opinión no no Champi eso es verdad o es mentira no no hablo del trabajo vale eso es verdad entonces claro justo cuando Champi dice Rabble pues lo que se viene en la cabeza es Wall que haciéndose gesto entonces claro no podía parar de reír de verdad pero sí que es cierto que yo he escuchado algún castigo vuestro no he escuchado muchos últimamente porque no veo muchas partidas de LoL veo las de Koi y poco más pero estáis como muy desatados literalmente el de la abeja ¿puedes poner el de la abeja? no voy a poner todos pero no sé qué también de una zambomba pero literalmente estuvisteis 10 minutos hablando de la zambomba y lo que os gustaba tocar la zambomba es surrealista doble sesión por la mañana y por la tarde es surrealista llevamos una hora de retraso pero es porque ya estáis lidiando es por las pausas una hora de retraso el Alec hombre o sea nos subimos una hora de pausa ¿sabes lo que te digo? una hora de pausa y un astralis SK o sea si no hablo de la zambomba hablo de la flauta pero haciendo esas cosas como que se polariza mucho hay gente que dice que sois God y hay gente que dice ¿qué cojones es esto? ¿qué está pasando? no entiendo habrá gente que le guste el de la abeja es God yo creo que es peor cuando no se entiende el contexto cuando la gente está con vosotros con directo entienden que estáis delirando porque están habiendo retrasos pero imagínate que veas ese clip sin el contexto de la competición dicen estos castes ¿qué coño les pasa? o que alguien acaba de entrar que también puede ser o que alguien acaba de entrar yo por ejemplo con lo de la abeja sí que vi un chaval lo he visto en Twitter ayer que subió el clip o esta mañana que lo subió a mi lado que dijo estaba volviendo de trabajar lo tenía en el coche en modo radio os quiero mucho pero lo tuve que quitar porque no me enteraba de la partida y me la puse si justo entras si ves eso no tienes imagen y estás viéndola imagínate la radio del coche el pago fliparía la radio del coche parece que se ha roto voy a poner clic en 20 segundos está en mi Twitter no se lo han pasado ahora el clip de la abeja lo han pasado hace nada es verdad que muchas veces no tenemos en cuenta que casteamos para gente que igual no está viendo la partida claro exacto pero no, no son todos a ver hay que entender que hay partidas no son todos los días hay partidas que tienes que entretener de alguna manera o por lo menos yo me lo intento tomar así porque sé que deportivamente a la gente no le importa tanto que te pica que te pica que te pica ah una abeja ah me persigue el rol tío que me va a picar que te pica cuidado con la abeja como hace la abeja la abeja maya la abeja maya la abeja maya la abeja la abeja labrop oye que bonita la skin de abeja oye esta timo inferior del map me hace mucha gracia hay un momento que claro se hallo bastante alto el juego hay un momento en el que Gina fue como tal y parece como super épico y de fondo ah que me pica es tremendo es que ha habido alguien que ha editado y eso y lo ha subido a tiktok y es mucho mejor porque empieza a saber los emojis tal y como está escrito y queda muy guay está en mi twitter la verdad eso sin contexto imagínate estamos locos pero de vez en cuando es la polla de vez en cuando es la otra pero es que ese día fue surrealista porque empezamos con eso la zambomba el mono fumón el mono no el mono fumón ah vale también salió también salió es que hablamos de muchas cosas no lo pasamos bien es que se juntó todo lo del hashtag con Adrián Romero el hashtag claro spamearon a Reeves 100 tweets no sé hay días hay días que tienen que ser así oye y es normal que haya gente que no le guste y es normal que haya gente que diga si ve esto todos los días oye chavales no es lo habitual planteaoslo que es todo los días pero no es lo habitual es si suele haber retrasos o tal o si deportivamente no tenemos ahora que se junta todo ahora que estamos hablando un poco del tema de Castillo tenía una pregunta para D-Walk quietos ¿qué pasa? ¿qué coño haces, tío? ¿qué pasa, tío? no entiendo nada ¿qué pasa, tío? ¿qué haces? sin más ¿Walk, tú estás bien? tío si me vais a traer de esta manera, tío ok esto lo teníais hablado, ¿no? vale, ¿cuándo vais a parar? yo creo que podemos seguir ya es que podrías haber acabado el tema podrías haber acabado el tema no he podido esto que lo teníais el mejor momento es que no me lo esperaba es que no me lo esperaba te estabas riendo es que ya me estaba hablando, tío me iba a hacer una pregunta y me ha pillado pero ahí es momento de presión mal fésped, oxígena tienes que jugar claro, pero yo no sé el contexto si me decís que tengo que oxigenar oxígeno pero si no cuando nos hemos entrado que nos podíamos mutar me he dicho vamos a ver si podemos tralear nosotros a él y entonces he dicho en medio de cualquier momento voy a gritar quietos el timing ha sido perfecto, tío vale, pues pasando al siguiente tema que es que estábamos hablando de castear os iba a preguntar a todos pero sobre todo a Dan Wolf porque es nuestro invitado muy especial si pudieses elegir cualquier cosa que pudieses castear en un directo en un show o hacer cualquier show ¿tienes algo en mente que siempre has soñado que dirías hostia, a ti me fliparía castear esto o hacer algo así hacer algo guapo de cualquier juego de cualquier movida ¿tienes algo en mente que siempre has dicho quiero hacer esto? no es que se va aquí así con el silencio o hacer algún show por ejemplo si ahora te digo oye, ¿tienes la posibilidad de hacer cualquier show cualquier movida ¿harías algo en concreto? ¿te llama algo? no lo sé, tío no lo sé la verdad que no no lo sé lo que tenga que venir que venga no lo sé tú eres multirroll ¿no? también casteas cualquier juego el de que sepas sí ¿eres el caster de aquí que ha casteado más cosas narrado? sí seguro probablemente ¿y Shampi casteas tú un torneo pagado de Valorant que no tenías ni puta idea de Valorant? he casteado Valorant sin tener ni idea he casteado una del hijack de FSGO sin tener ni idea he casteado Heroes of the Storm he casteado Overwatch he casteado NBA FIFA LOL ¿qué más? he casteado alguna cosa más seguramente por ahí me deje pero como ocho o nueve cosas ¿eso de que cobraste una acción de Valorant sin saber castear Valorant lo has explicado? con Mellado es otro pirata sí tú tienes vergüenza Mellado no, vamos a ver yo no soy ningún pirata nosotros públicamente dijimos a ver el Valorant lo conocemos porque era encima cuando salió la beta que estaba de salir era como mira no tengo ni en ese momento Ulises sabía lo mismo de Valorant que yo pero era un partidillo de nada sí era un torneo amateur y nosotros dijimos públicamente oye nosotros no sabemos esto pero porque era también torneo de LOL de Valorant y había otro juego si no me equivoco eran tres juegos y entonces pues como que nos cogieron para los tres yo voy a confesar una cosa ya de esto de caster sin tener ni idea hostia confesiones en el día de hoy me gusta ábrete claro porque esto era un partidillo de nada lo de la LVP yo he llegado a comentar en la LVP el mundial de Paladins que me dieron el juego que es Paladins era como un Overwatch sí un juego me dieron el juego para que lo probabas y tal es que no lo llegué ni a instalar y yo me acuerdo tío había un personaje que era como un árbol y iba disparando y yo en la final del mundial le llamaba el Maokai y te la peló y me la pelaba me la pelaba pero es que también he comentado el mundial de Rocket League y no he jugado al Rocket League en mi vida ya pero pero bueno eso es fútbol es intuitivo es intuitivo eso sí eso sí claro me estoy metiendo gol pero es que no sé ni cómo son los controles sabes o sea tú walk igual más de 10 juegos probablemente más de 10 yo creo que sí y tú me he dado yo juegos Valorant, LOL fútbol fútbol y ya está FIFA no no he tenido oportunidad ¿no has comentado FIFA? no o sea no he comentado ah sí bueno un torneo al final si te pones a pensar sacas y bueno lo de los globos y eso pero a mí lo que a mí me gusta comentar muchas veces es fuera de IRL a mí me mola mucho comentar IRL yo lo de los globos me lo paso genial cosas así hacer IRL no he probado todavía pues es la polla no he probado creo rollo cosas como el último hombre o cosas de esas ahí me siento muy cómodo el último hombre el último en pie perdón el último el último es un battle royale en la calle no pero eso mola mucho porque es como muy distendido es otro rollo y está guay y no es tan técnico por ejemplo tu walk el hero's of the storm lo controlabas bien sí 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 ahí es donde yo empecé claro sí después del lol el juego que más he comentado yo empecé también hice con no mundial de heroes justo después de dejar todo el juego y yo hice mundial la fiada en la lista la de horas que le tuve que echar al jueguito sí 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 claro es que yo hice el mundial de heroes of the storm el mundial de overwatch seguidos de hecho seguidos el mundial de del rocket league el del paladins qué más el lol lógicamente o sea igual si quieres el que más mundiales ha comentado yo creo que más mundiales puede ser puede ser el csgo no hay mundial como tal pero sí que hice el major también y no sé qué más me estaré dejando por ahí el juego este que te han pagado el viejo ese ese también un día comenté con ibai un partido de cot del mundial también yo creo que también he comentado que no yo es que no me gusta el cot ni he jugado nunca el cot lo confieso soy raro lo sé pero un día estábamos de fiesta y nos colamos iba yo en el plató porque yo vivía al lado entonces fuimos y nos colamos en el plató y asaltamos un partido y lo comentamos era un mundial de madrugada a las 4 o 5 de la madrugada un partido y se la peló entonces claro yo no sabía ni cómo se ganaba no sabía ni qué había que hacer ni si había que tomar la bandera ni si había que matar entonces se veía un tío entrar a una casa y yo decía entrar a la carricería no sé qué va ahora bueno me lo inventaba todo pero nos lo pasamos muy bien me encanta me lo inventaba todo sí vale vale y lo que habéis supongo que os iba a preguntar qué es lo que más habéis disfrutado casteando pero supongo que algún presencial de LOL ¿no? alguna final así presencial yo la presentación de Koi en el San Jordi uff qué top fue eso yo comentando LOL también sí yo lo tengo muy claro tenéis el top claro de sería la presentación de Koi la primera presentación también fue la más grande 15 tú Vista Alegre para mí Vista Alegre sin duda el mundial el T1 G2 de Vista Alegre uff T1 G2 de las mejores series de la historia de hecho creo que tiene el récord de la LVP de viewers sí 200 y pico acá bueno a ver en realidad no sé si es el mejor la mejor serie o una de las mejores series de la historia la mejor que recuerdas pero para nosotros por el contexto seguro que sí Faker temblando claro vosotros os acordáis de vuestra mejor narración en plan aunque sea un partido con fan viewers no verdad es que yo cualquier que diga van a decir copium y de hecho está Adrián C pero tú tienes una Skane tú tienes una favorita hostia mía sí que igual no es la mejor pero es la que tú recuerdes que digas aquí me la saqué hostia es que he tenido muchas de buenas champi sí he tenido muchas pero es que soy analista no es lo mismo bueno pero que digas aquí era Dopa Prime mi Prime mi Prime como caster lo he tenido es broma está por llegar está por llegar yo creo que he tenido buenas épocas en verdad pero yo me quedaría tal vez con el primer mundial que gasté creo que el mundial del Probably Not ese está muy fresco ese fue banger el 2020 la pandemia era el 2020 2021 el del machista si soy es que ese fue un banger ese fue increíble ese mundial yo estaba muy activo pero es cuando yo aún no había crecido tanto como streamer y entonces estaba full era tu primer mundial era mi primer mundial también o sea que esos dos clips el de Probably Not oye que lo de Probably Not además tiene un contexto parecido a lo de Rainbow lo del Probably Not porque te estuvimos calentando para que lo dijeras no tienes cojones a pedirle yo estaba por fuera de cámara todos mirándote así aflo aflo ese mundial yo creo que es mi pick y luego ya como crecí como creador de contenido pues es como que me separé un poco del tryhardeo en a ver que siempre yo creo que he sido profesional en la LVP pero sé que es todo que me disfuncule un poco del seguir mejorando como caster a full sabes yo creo que tenía un nivel decente un nivel guay y era profesional y como diría Riff Romero no boicoteaba el directo bueno tu objetivo el año pasado dijiste que era mejorar como caster si o al menos mantenerme pero es que la Pokémon Twitch pegó duro pero si si y además también le he dedicado mucho tiempo ya lo sabéis a la previa ¿qué objetivo te pones como este año? hostia objetivo de este año que la previa siga creciendo vale y tengo un que raro yo creo sobre todo en la casa de streamers hacer las cosas bien y hacer cosas guays generar contenido que no se haya hecho en Twitch de hecho tengo dos o tres conceptos que no se han hecho nunca en Twitch que también requieren mucho tiempo y mucho curro pero ahora mismo es como darle una vuelta a la tuerca en la creación de contenido en Twitch y hacer las cosas bien porque creo que esto es un poco off topic pero creo que los streamers estamos muy acomodados porque sí que es cierto que ganar dinero haciendo streaming si tienes números es muy fácil pero yo creo que a veces se tiene que hacer contenido nuevo contenido bueno por mucho que pierdas dinero y que la inversión tal vez no sea worth it en el sentido económico creo que darle una vuelta de tuerca a la creación de contenido en Twitch y profesionalizarla un poco más creo que es algo bueno y es mi objetivo te tiene que motivar que te motiva en este caso pero yo lo paralizo un poco con lo que decíamos de los creadores de contenido grandes que no se meten en clubes de esports es como si no te gusta no te hace falta igual hay creadores que no les gusta hacer otra cosa que no sea streamer en su casa uno de mis objetivos es que a priori dar mucha visibilidad a la gente de la escena del LOL que yo también por eso hacemos la previa en parte y creo que es un momento guay de la comunidad donde juntarnos y hablar de lo que sea y también salirnos un poco del oye Keri ya está con Katelyn ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Keri ya lo ha vuelto a hacer está loco o sea que eso está bien pero creo que también hay momento para pasarse también a conversaciones de otras cosas con la comunidad de LOL y eso es el espacio y también por ejemplo que venga estuvo que venga gente de la escena a estar por aquí esos son mis objetivos luego que la superliga intentar que siga creciendo colaborar con Riot y que el LOL siga creciendo y sobre todo hacer contenido guay con los de la casa de streamers que estamos ahora en Koi y con la comunidad en general de streaming y de Twitch y por eso me gusta de traer a invitados que no sepan de LOL como por ejemplo Nilo Gen invitadísimo gente como Spursito que intentaré hablar con él y más invitados que queremos traer la pervia y gente que se os ocurra o gente que quiera venir ponedos en contacto con Esquina haz un clip para Twitter perfecto no para Twitter me gustaría decirlo ahora cualquier invitado que se os ocurra así ya no tan de LOL que creéis que podría venir nos dejáis en los comentarios de YouTube también en yo que sé MDs en Twitch donde queráis y ya sabéis que cualquier feedback es más que bienvenido también ahora comentar que la pervia está yendo muy bien estamos muy contentos queremos seguir creciendo así que cualquier feedback más que bienvenido estamos en Spotify YouTube también los links están en el chat así que nada es un poco un paréntesis que hemos hecho y mola ¿no? esto en la comunidad de LOL también el salir un poco al mainstream hablar de todos los temas y que no solo sea la que el indiquería está guay yo creo que pueden convivir los dos mundos y eso es lo bonito a mí es que me parece a ver el LOL es muy interesante Champi no te asustes pero dentro de las cosas poco interesantes el LOL es de las menos interesantes creo que hay infinitas cosas más interesantes que hablar del planeta depende un poco sé que es que cuando por ejemplo la primera pedia que empezaba la competición es que tienes tanto de lo que hablar sí las dos primeras fueron full LOL porque por ejemplo dentro de un rato empezamos a hablar de la Superliga de la jornada pero es que claro no es lo mismo hablar hoy del LOL que la primera jornada es que la primera jornada conoces a todos los jugadores a todos los equipos primeros partidos o cuando entramos en play-offs mejores de tres bueno y cosas para yo creo que hay bueno este fin de semana de hecho en general es uno de los fines de semana debería ser más tochos de LOL en España porque hay dos COI Heretics sí entonces este fin de semana va a haber y obviamente yo esto lo he dicho muchas veces y el estar en COI realmente yo soy un privilegiado ahora mismo tengo muchas oportunidades y quiero hacer las cosas bien así que me han dado una oportunidad increíble la quiero aprovechar sabes big facts y a ver qué pasa este clip me gustaría verlo a finales de 2023 a ver si estoy contento con ello tal vez la he liado creo que has hecho lo más difícil que es romper el molde o al menos para mí porque es eso a mí me flipa el mainstream y bueno me he liado el works o el ultra mainstream en general pero yo soy incapaz de salir al mainstream no sé si es porque soy un puto friki de mierda que puede ser que puede ser o porque o porque me da como miedo o vergüenza pero pero es verdad que yo para mí es lo más complicado el romper ese molde pues aquí estamos para eso ¿no? un poco así que nada la gente tiene beef con Terra que Terra que está invitado de hecho lo hemos estado hablando ¿cómo? ¿cómo? vamos a por fin por fin sí sí anda escúchame no, mándale un mensaje mandale un mensaje a cámara mándale un mensaje eh a qué cámara a tu cámara ¿queréis que le mande un mensaje? que te hagan un corto yo que tenía pensado invitar a Terra que a la previa especial sin Skane este sábado no va a haber previa especial por cierto esto ya es algo que pero no obviamente Terra que ha invitado y cualquier persona de la comida de LOL pues esto es histórico historia gente historia di el número Skane a qué previa viene Terra a ver no lo sé porque eso es complicado de hablar de hecho la próxima previa gente ahora que nos estáis escuchando será el jueves que viene porque ahí los slams por el medio así que el martes no llegamos a tiempo pero escúchame y si Terra que ahora no quiere venir claro bueno hostia podemos invitar a gente que no quiera venir obviamente podemos invitar a gente que no quiera venir no que puede ser que invitemos a alguien y no quiera venir ah vale pensaba que irías traerlo contra su voluntad digo ¿cómo vas a hacer eso? lo secuestramos sería muy de giga chat eso ¿el que secuestra a Terra? no no que le rechacen es que además Skane no está muy acostumbrado a que le rechacen ya solo lo hizo Perks y fíjate lo que lo recuerda ¿te ha rechazado alguien más? ahora que hay más hay más gente seguramente en el chat vamos a poner otra vez esto ¿qué creéis que le parece el branding este a la gente? ¿os mola realmente? yo creo que está guapo ¿no? somos un poco bybond de bybond 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 james bond la gente que nos está escuchando hemos puesto ahora mismo la portada de lo que sería la previa es que me recuerda al parchís pero me gusta me gusta pero que recuerda al parchís te viene bien tío porque tú eres mucho de comerte una y contar 20 o sea te pega bien tío ¿qué? lo del parchís ¿sabes? ¿qué? no no ¿qué? lo del parchís ¿qué hombre? sí no he entendido eso te comes una y cuentas 20 ¿qué? no he jugado nunca el parchís ya lo pillarás si anda cuando juegas el parchís te comes una y cuentas 20 casillas es cierto eso es tope tendrían que nerfearlo tendrían que nerfearlo comerte 20 bro o sea comerte una comerte 20 ya comerte 20 ¿esa es una expresión que se suele decir o qué? bueno lo que haces tú ¿no? no sé si anda comerme una y contar 20 ya piensas que dale una vuelta dale una vuelta dale una vuelta si anda ay qué burrada tío no me lo esperaba también tendréis shorts en youtube que de hecho el primero ha sido el de tuyo de la jumpa en el control de policía que nos hicieron esa anécdota la verdad es una anécdota tenemos alguna tío mellado yo gente tenemos una anécdota que dentro de un tiempo os vamos a contar pero si claro no podemos vale pero sabes cuál es ¿no? esa anécdota es increíble sí ¿cuál? sí me puedes decir una palabra que yo sepa que con eso champi subido algo no es que iba a decir ¿se la anécdota? tengo algo que ver se titula champi subido algo es increíble demasiado hype para lo que es un poco flow anécdota de Corea demasiado hype es una basura no 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 está bien es peor que la de la jumpa no 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 es peor que la de la de la es peor que la de la jumpa es peor que la del casino es peor pero ¿cuándo podemos contar esa anécdota? esa anécdota ¿cuándo venga Terrac? en el programa 150 hombre vaya hype le está dando para una basura pero que para eso quedan años es que ahí se me ha olvidado la anécdota tiene que ser es peor que la de Baskonia cuando posiblemente champi este fuera al lupo si es que se va algún día pues nada ok no se cuenta chat no no pero algún día tenemos que hacer o se puede contar es que no sé se podría no mejor mejor no mejor no además es que no es tanto es que es poco pero es que es una bomba porque no es una bomba sí porque luego sabemos lo que ocurrió es que de aquí a que lo cuentes champi se habrá subido a muchas otras cosas claro claro ya no yo yo no no soy muy de subirme las cosas de hecho fue algo fue algo muy raro fue algo excepcional sí pero fue un buen día tengo que decir que fue un buen día sí fue un buen día fue un día live hay anécdotas hay anécdotas también hay alguna que contar pero sin malinterpretarme por favor de lo que se puede contar de gamers y de año pasado yo creo que alguna sacaremos sí hombre no pero troll dispersión de lo de iceberg la punta sabéis que es esto sabéis que es esto la cu de tanquech el iceberg de gamer y es una barbaridad lengüetazo yo me gustaría poder contar en unos meses anécdotas de de méxico pero hostia pero no va a poder ser las contaréis vosotros no va a poder ser bueno escúchame a lo mejor este año podemos contar anécdotas de londres o de corea de london escúchame es que tú crees que vamos a ir a comentar la final del msi en londres sí o no no pero montpellier sí esto para poner en contexto a la gente hay competidores la final de la de la leg si corregime si me equivoco es en montpellier y el msi se lleva a cabo en londres o en reino unido no sé exactamente dónde y me he ido estaba preguntando si la lvp en este caso los casters que están aquí en la mesa van a ir presencialmente a las finales yo creo que vais a ir a la de montpellier si trabajáis y hacéis un buen plan pero a la de reino unido lo veo y a la de corea del sur yo voy a la corea tú no vas a comentar la final del mundo ahí no lo sé escane tú vas a corea yo voy a ir a corea 100% escane tú vas a corea 100% 100% rollo me apostaría en lo que quieras que voy a la corea salvo que me ocurran a traje vale escúchame voy a corea contigo 100% 100% te pedirías vacaciones en los mundiales 100% voy a corea contigo 100% que quede grabado porque luego me vas a hacer como en la twitchcon y me quedé también aquí hostias te abandonaron mucho la verdad es que sí soy una persona abandonable soy el perrito del anuncio él no lo haría joder pero el mundial es en corea obviamente y yo este año voy a ir pero acostumbro a que me me dejan tirado si es una cosa si anda o sea o sea escúchame si comentas la final del mundial me voy a acordar de ti voy a tener una foto tuya ahí me puedes llevar una foto si si voy a llevar un cuadro va a decirme me ha llegado aunque sea llegaste me ha llegado vente vamos todos no hay que comentar la final del mundial aunque sea desde mi plato verde en barcelona no exactamente queda mucho queda bastante oye a lo mejor vamos hay mucho por medio de hecho una de las cosas importantes que tenemos que decir en el día de hoy ya entra un poquito en tema league of legends y superliga tenemos aquí dos invitados especiales y uno de muy especial que es walk así que introducidlo os lo introduzco ya vosotros decís lo que queráis se ha anunciado ya la final presencial de la final de superliga en primavera y va a ser en zaragoza bomba exacto por cierto hoy a las 9 y 45 salen las entradas para todo el mundo para los suscriptores de la lvp ya se pueden adquirir las entradas se han vendido ya bastantes creo que eran muchísimas menos de la mitad así que eh cuidado corred a las 9 y 45 abiertas las entradas para todo el mundo hay gente que dice en el chat que ya tiene la entrada esa gente tiene que ser suscriptora de la lvp porque se abrieron de manera anticipada y es verdad que hay mucha gente comprando ya las entradas es lo que dice Mejado prácticamente la mitad se han vendido es en faragoza el 1 de abril en la sala multiusos la final de superliga obviamente todavía no se sabe quién va a jugar la final pero va a ser un manguer igualmente es una final que llevamos preparando mucho tiempo me voy a pillar los dedos sé que estas cosas no hay que decirlas porque luego lo agafas va a ser a lo mejor pero es una final en la que llevamos trabajando mucho tiempo lleva mucho mimo mucho cariño y creo que va a ser la mejor final de las últimas que hemos tenido o sea luego las partidas serán como sean y yo lo digo y sé que hay cosas que no dependen de mí pero al menos por mi parte por la gente que conozco están trabajando mucho y yo espero confío que sea la mejor final desde después de la pandemia es que se hicieron estas cosas es que dicen yo solo iría si va Koi para todos los Koisitos el problema es que no lo vas a saber a lo mejor llega Koi pero es que posiblemente hoy o mañana se acaben las entradas entonces es jugártela puede llegar o puede no llegar pero es lo que os digo o sea si queréis ver a vuestro equipo pues a lo mejor llega a lo mejor no yo pues por mi genial mira un ejemplo Koi Sevilla fue a Sevilla bueno fue ya estaba en Sevilla y no perdió su silla entonces perdón ya estaba allí Koi Sevilla Koi Sevilla fue a la final de Sevilla con una pancarta que ponía yo vine a ver a Koi y con la camiseta de Koi tú puedes hacer eso claro es una tarde es divertido vas a verlo con eso empezó todo con el cartel empezó todo no a ver y de hecho en las finales de Superliga aunque hay muchas camisetas de Koi aunque no esté Koi hay muchas camisetas de todos los equipos porque hay mucha gente que se tiene que comprar la entrada antes porque no sabe la final en el UCameretics había camisetas de Giants camisetas de Koi camisetas o sea yo flipaba me acuerdo yo de estar desayunando en el hotel y ver a un chaval con una suda de la de Jeskiu y dije coño y hay uno que vino con un equipo de la segunda división de fútbol de Argentina cierto tú te pones tu camiseta ese día vas a pasártelo bien es una tarde tío y por lo que valen las entradas que no sé exactamente cuánto valen estas pero normalmente están entre 10 y 15 euros por lo que valen las entradas toda la tarde 5 mapas de LOL que pueden ser 3 estar con nosotros y joder sinceramente vale igual no juega Koi pero si estás en Zaragoza si luego habrá gente que diga tengo que pillar hotel desplazamiento tal pero si estás en Zaragoza me parece un plan de la hostia y que no es lo mismo ver el LOL en tu casa 15 euros te claman en Barcelona por un cubata en cualquier discoteca y te ofrecemos 5 horas de contenido y entretenimiento si coges ahora mismo seguro que está muy barato el viaje en Zaragoza Zaragoza no suele ser una ciudad cara yo creo que le paso a festurismo ves la pilarica hay mucha gente de Madrid Barcelona te pilla la mitad hay trenes y si no en coche es asequible ir si te pilla ya en Andalucía mejor ir más lejos porque has mencionado cubatas tío y se me ha venido a la cabeza Werlip tío como que raro de cojones es raro se me ha venido a la cabeza Werlip tío me mencionan cubatas me veo muchos cubatas Werlip mi cabeza no entiendo nada pues eso anunciada la final de Superliga en Zaragoza vale aquí tenemos vamos a poner la pantalla la clasificación del día de hoy en el cual bueno ahora hoy a las 6 empieza la la quinta jornada si empezáis con el lobby de Magnum en el MVP a las 5 y cuarto exacto exacto así que la clasificación de momento está tal que así para los oyentes que tal vez no nos están viendo en pantalla Bisons que va 3-1 empatados ya de hecho no hay equipo que no haya perdido cuidado 3-1 está muy igualado cuádruple 3-1 en la primera posición por parte de Bisons Barça Isports Rebels y Movistar Riders que perdió precisamente estos últimos contra Rebels Ocam Tokiers Los Eletics Fragmentin Queso empatados en el 2-2 en el quinto sexta y séptima posición y por último Giants y Finetwork hoy 1-3 ambos en la octava y la novena y colistas guasones con ninguna victoria 0-4 para ellos voy a decir un hot take un hot take ok que igual no es tan hot y la gente va a poner uy pero no tiene nada que ver con eso Koi juega contra Eretics hoy Koi va 1-3 lo probable es que pierdan porque Eretics a priori le da a los mejores equipos de la liga pero donde las expectativas de Koi eran estar en el top 4 y las expectativas de Eretics eran reventar la liga si hoy gana Koi están empatados y veo mucho drama con Koi y nadie dice nada de Eretics se ha hablado muy poco del batacazo de Eretics estas primeras semanas es verdad bueno a ver también hay que mirar un poco el calendario habría que revisar el calendario porque a Koi le quedan partidos muy difíciles pero es que si hoy gana Koi están en la misma situación los dos equipos sí pero creo que a Eretics le queda la tabla baja claro es que eso también influye Eretics la tabla baja y es que a Koi le queda la semana que viene Raiders y Fanatic y Queso Raiders, Fanatic y Queso Giants la tabla baja Rebels Eretics va a perderlo con Giants y Rebels es que Koi se ha enfrentado contra Guasones Ucam y bueno no y no Giants perdió contra Giants Giants y Bisons sí les falta Movistar Raiders Eretics hoy Fanatic y Tinkeso Giants y Rebels sí le quedan partidos difíciles le quedan partidos y lo que han puesto en el chat también es cierto lo de Giants van 1-3 y no se habla porque yo desde que no está Antonio de verdad que no oigo a nadie hablar de Giants es muy fuerte Giants han ganado a los Eretics y han perdido contra el resto es el resto de partidos contra Bisons contra Rebels contra Bisons contra Rebels y contra no Fanatic puede ser no recuerdo ahora mismo es que sin tener ahora mismo el este claro es difícil habría que ver el histórico obviamente el calendario es importante pero yo hablo también un poco de las sensaciones y de la Movistar de la sensación en la tabla porque es eso Eretics ha tenido a lo mejor un calendario más duro pero yo no les he visto jugar especialmente bien para este partido ¿a quién dices? a Eretics yo no les he visto jugar bien a Jair no lo he visto jugar bien a Movistar Riders y Fnatic Team Queso no les he visto jugar especialmente bien yo me quedé muy rayado el otro día perdido a Movistar Riders contra Rebels Rebels se está jugando bastante defensa chico padreando a mí a mí en general Fnatic Team Queso Riders Rebels y el Barça son los que me han gustado es cierto que Bisons está ahí pero Bisons hay que acordarse de la partida que tiró el Barça y la partida de Koi que estaba igualada y que de repente no sé qué hicieron ahí con ese dragón que no pintaba nada entonces son dos victorias no medio regaladas pero sí que es cierto que fueron un tanto extrañas entonces a mí en cuanto a sensaciones Bisons no me da en cuanto a estilo de juego esa seguridad que a lo mejor sí que me da un Movistar Riders Fnatic Team Queso a pesar de que ellos han perdido partidas y que han tirado o Rebels a mí los dos equipos que mejor sensación me están dando con diferencia además y por roster no debería ser así son Barça y Rebels no sé si por roster cuando el resto se pongan las pilas hay unas diferencias ahí de calidad que se vayan a notar pero para mí el mejor equipo de la liga está siendo el Barça era necesaria la victoria de Koi lo de Wynette está siendo increíble Wynette está jugando de una manera bestial y a Fias le he visto que me da sensación de que mejoró bastante el Heimer se le da bastante bien le dio bastante más seguro menos mal que el otro día ganó Koye porque llegamos a perder contra Guasones hostia Guasones 16-0 pero bueno fue un 16-0 partida súper limpia yo creo que era una victoria necesaria para el equipo porque es que si no ya nos íbamos a la B porque perder contra el colista y ponerte 0-4 es una locura es que lo raro es que Koi estuviese en esa situación con los jugadores que tiene yo creo que nunca debería llegar a esa situación no yo creo tampoco la verdad a mí me extraña y que una victoria no nos vengamos arriba una victoria contra el colista ahora tampoco te sale bueno pero yo lo comenté era una victoria necesaria y es ya como un cambio de mentalidad obviamente pero viendo el calendario claro claro cuidado es que lo que se viene es duro el otro día en tu casa hoy es muy importante ganar el otro día en tu casa es que lo hablábamos con Adrian Feitor que decíamos oye tú eres fan de Koi ahora ves el calendario que te queda después de los 7 partidos chungos un 2-5 que es ganarle a Guasones y ganarle mínimo a uno de los otros o Movistar Raiders o Fanatic Tinkes o Waretics yo si fuera fan de Koi lo firmaba y ya dijimos y un 4-5 al terminar la primera vuelta es para dar volteretas o sea un 4-5 significa perder dos perder dos un 4-2 el tema es que si firmas un 2-5 en la vuelta tienes que ganar mínimo 7 mapas no 2-5 no puede ser 2-5 con 7 y a la que habrá primera vuelta un 4-5 o sea yo digo que el 2-5 lo puedes llegar a firmar aunque es una situación preocupante y que luego ganar los dos partidos siguientes será un 4-5 para dar palmas el tema es que pasa lo que pasa tienes que hacer una segunda vuelta ya brutal brutal porque si no no entran en play es que ya lo hemos dicho o sea con nueve victorias te puedes quedar fuera al día de hoy eso es lo que ocurrió el año pasado a ver yo sensaciones ganaron jugaron muy bien sí pero contra el peor con diferencia en cuanto a nivel de Nol ahora mismo y con Nio fuera del equipo ya y es cierto que Guasones me gustó mucho la primera semana pero lo del otro día a mí me dejó inquietante que es eso de una hora antes del partido de anunciar que el jugador está fuera o sea hay algún algún argumento racional es algo raro pero igual lo anunciaron en ese momento pero el jugador ya lo sabía de antes yo creo que sí el timing es extraño cuanto menos simplemente espérate al día siguiente oye no sé es raro no sé yo yo no le veo sentido al poner un post antes de una hora del partido de que el jugador ya no está en el equipo no sé es raro jugar un partido que sabe que no jugar si te esperas al día siguiente es que pones el post el día de antes de jugar un partido también es un poco ya cuando lo pones claro es que tal y como es el calendario sí que es cierto que me extraña mucho que le hayan cambiado después de cuatro partidos a mí también me ha gustado es algo muy extraño porque normalmente sueles dar aunque sea la primera vuelta ver un poco qué está pasando realmente y he visto gente de otros equipos fans de otros equipos diciendo y nosotros cuándo en plan como que ha activado es un trigger de oye se pueden hacer cambios ya ¿por qué no cambiamos nosotros? y es como tío jornada cuatro yo no cambiaría a nadie de ningún equipo luego cuando hay cambios a mitad de acordaos de Bucam el año pasado cambiaron al jungla y empezaron a jugar muy bien y decimos todos si lo hubiesen hecho antes ya claro ahora lo están haciendo antes vamos a ver qué pasa la cosa es si tú tienes claro que hay un problema es mejor que lo trates cuanto antes pero es cierto que entonces decir joder ese problema te lo podrías haber visto venir antes o sea ha pasado una semana no lo sé me parece muy pronto más teniendo en cuenta o sea la cosa es el 16 le querías y ahora el 22 no claro y encima es como un poco extraño se supone que es porque no casa del todo bien con el equipo se supone que es una deficiencia deportiva claro es en plan hostia tío ¿no lo has visto antes? claro claro a mí es lo que me llama la atención que es tan temprano ¿qué te van a decir? me refiero porque no parece un problema de salseo ni un problema personal ¿qué te van a decir? pero si lo fuesen no te lo contarían que igual lo hay han habido casos que se ha sabido pero el de en G fue un culebrón en G fue un drama ¿cuál? el de en G en G fue un culebrón pero eso fue literalmente público había tweets que se estaban contestando claro pero los jugadores salen a decirlo pero el club no va a decir nunca oye echamos a este porque se ha pegado con un compañero es que si la decisión es deportiva es técnica en plan de necesito a alguien ¿te has dado cuenta cuando has montado el roster? o mejor dicho no lo tienes en cuenta tienes ya un suplente y dices desde el principio irán variando posiciones por si acaso a mí es lo que me llama la atención pero bueno si esto le va a venir bien a guasones pues hombre para todos sus fans mejor oye puede ser el cambio de ad bien en exfel por mickey fue súper criticado y al equipo le vino genial y lo que ha dicho en la superliga con un que había pasado ocurre lo mismo ocurre y ocurre y a veces que los cambios van bien si quien diría es que es el mejor es que ahora yo creo que estamos en la época de la temporada que aún los equipos no están en su pick ni mucho menos el mejor jugador os iba a preguntar mejor jugador y mejor equipo o partido a tener en cuenta tal vez que ahora veremos la jornada del día de hoy pero hasta que no vamos al ecuador y ya estamos entrando en zona play-offs como que los equipos aún no acaban de carburar para mí mejor jugador a día de hoy me podría quedar con White Knight yo creo joder yo creo se ha enfrentado a de los mejores toliners que tenemos se ha enfrentado a Ivo a Sinmivac a Mirwin y y no sé quién más se ha enfrentado el Barça pero es que el Barça lo están poniendo no sé para mí es sopa para mí es sopa que es verdad que Isma y Álvaro están jugando muy bien y que aún así Movistar Radias en conjunto no me termina de parecer tan dominante porque la victoria que tienen contra Fanatic que eso es casi en extremis salvando la partida pierden el otro día creo que fue contra Rebels ese partido y joder tío rayito juego muy bien la verdad ese partido también de Rebels contra Raiders pero a mí me está pareciendo el mejor sopa en general o sea sí 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 valor global que en equipo no me esté gustando tanto Raiders puede ser pero por porque por ejemplo los drafts de Raiders no me están gustando los planteamientos pero si hiciésemos un quinteto ideal de estas cuatro jornadas ahí posición por posición de top me quedo White Knight White Knight en jungla Isma yo creo Isma puede estar ¿Coldo has dicho tú? Coldo Vaca jungla medio último partido fue God ¿te lo ha partido? o sea el rendimiento del último partido ¿qué pasa? ya ya pero entonces tienes que hacer el global ¿quintero ideal de la semana o de los cuatro partidos que llevamos? vale el último partido del último día dice del último día ok ok yo pensaba que decía del último día que joder como jugaron increíble bueno Mart me ha gustado Mart me quedaría jungla Mart antes que Isma incluso a mí Mart psico indiscutible Supa aunque Rayita está ahí también peleando yo creo de la de Carrey psico indiscutible ¿lo tienes tan claro? yo en medio Hatrix ha jugado muy bien Nafkela ha jugado bastante bien sí pero Nafkela yo creo que no se va a aprovechar ciertas ventajas como por ejemplo el 6-0 es como joder es muy feado pero sí a ver es que el nivel es altísimo Random me está pareciendo God está jugando bien sí en medio yo tengo muchas dudas con Brand ya pero bueno es entendible casi todos han tenido algún partido malo porque Mart también tuvo un partido Sayator está jugando bien Sayator no está a mí me está ha encontrado mucho confort en el Víctor lo quiero ver fuera de eso porque ahí es un rol que le encaja bien al Víctor con el Rays lo hizo bueno cuando jugó a Arino mucho no no su debut fue un tanto creo que todos han tenido como todos han perdido también todos han tenido alguna partida pero en medio me parece complicado quedarme con uno yo si eso diría Chico y luego Supa Álvaro posible Supa Álvaro sí sí y Vod Supa Álvaro indiscutiblemente sí no hay o bueno si te preguntas a Skane Luke y Seath estaban hostia Luke y Seath hicieron una muy buena partida el último día sí la previa no es Prokoy como el de a ver yo si nos quedamos con la última jornada el All Stars de esa jornada yo creo que es el equipo de Koi tío 16-0 bro pero una partida clínica vale vale un segundo un segundo un segundo wait 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 chat wait wait no 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 wait 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 la última jornada ¿qué partidos viste aparte del de Koi? hostia hostia claro se anda ya decía yo se anda se anda ya decía yo se anda no porque claro se anda me vi se anda el mid game de Fante Tinkesso contra Wukum ah vale claro a ver también te digo escúchame yo creo que si me pongo a jugar con WulkanLol contra mi hermano pequeño que no ha tocado perdemos perdemos esto que vas a decir no perdemos no 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 me ha dado perdemos he sufrido he sufrido jugar al LOL contigo esta semana hemos jugado cuatro partidas y la partida que menos ha muerto han sido doce veces la partida que menos ha muerto me ha dado esta semana son doce veces y luego se pregunta por qué va 6-27 la cosa es pero de media te mueres trece veces por mapa deportivamente deportivamente la pobre chavala tío creo que aquí estamos todos de acuerdo Wasones es que prácticamente ni jugó ese mapa igual que Koi contra no me acuerdo que equipo fue que prácticamente tampoco jugó que no se hizo ni un objetivo cedía absolutamente todo Wasones le ocurre lo mismo que Wasones a mí me dio un nivel muy bajo que es cierto que puede ser quizás por lo que ocurrió con con el tema de Neon no sé si tiene algo que ver pero es cierto que yo creo que si todo el mundo está muy realistas es el peor nivel que hemos visto en las cuatro jornadas que llevamos acaba de decir que Wasones es igual que su hermano pequeño jugador eso es lo que no quiere decir lo ha dicho lo ha dicho Wasones quejaos Wasones quejaos de Meado le metan un puro hoy juego bien sí pero juego bien contra el peor equipo de la Superliga mandale a equipo a Rubén García le metan un puro a este tío ya hombre es que desde que va a México Champi está muy subidito está muy subido se pira México Wasones aquí jugando la Superliga es que ya estoy cansado estoy cansado sinceramente de que de los malos no pues tiene que haber de todo no no es que estoy cansado yo de que en este plato solo sale bien para Koi a veces oye que hay que meter un palito sí ya pero es que el palo se lo ha metido a Wasones es que el palo se lo ha metido les ha llamado hermanos pequeños no 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 a ver estoy diciendo que es que aquí parece que Koi es ahora mismo el mejor equipo de la Superliga siendo realista por favor que ha ganado al último que ha ganado al último que has ganado al último calma que has ganado al último oye que si gana ahora los Heretics muy bien y oye pues diré oye está mejorando Koi pero para ser realistas es que parece es que ya estoy viendo el DT de hoy como ganen a los Heretics va a ser el mejor equipo de la historia de la Superliga calma por favor calma es que en este plato entiendo lo entiendo perfectamente pero hay que ser realistas Koi ganó al último y fue claramente el peor equipo de lo que vamos en la Superliga igual que lo he dicho que para mí Wasones está yendo de más a menos porque empezó muy bien a mí me dio la sensación de que empezó jugando muy bien y que sinceramente no sé qué pasó el martes pero no estaban a ver yo solo quiero decir que Koi jugó increíble la última jornada yo creo que eso nadie lo puede desargumentar sacar el argumento invalidarlo y ya está yo solo quería decir eso dejarlo claro y ya está es que poco más a ver yo sí que me gustaría que la narrativa si hoy le gana Koi a los Heretics no sea Koi va volando o sea Koi ha salvado los muebles y no están en mala situación ahora para pelear por los playos porque habrá muchos equipos con dos victorias y la gran mayoría tendrán tres o sea con cuatro creo que a final de la jornada de hoy habrá uno o dos equipos así que estarán muy bien plantados en la liga pero sobre todo será qué coño pasa en los Heretics 2-3 este roster claro yo no quiero que la narrativa sea Koi va volando o sea qué está pasando pero a ver también te digo a ver cómo ganan o sea si ganan en 20 minutos stompeando pues a lo mejor sí que decimos oye ha despertado Koi parece ser que ya ha encontrado el fallo y pues un equipo a tener en cuenta no lo sabemos lo que puede ocurrir esta noche la verdad solo que sí que yo creo que hay que tener en cuenta que la vara de medir no es la misma si te enfrentas al colista que si te enfrentas a un top 1 ya verás soy contra Heretics ya verás soy contra Heretics a ver qué pasa y luego el siguiente día ven y di esto poco a poco el que diré no lo sé tú sabrás no no yo lo que digo las cosas como son vale por eso y para la gente que está preguntando qué lo es Mellado gente para la gente que no conozca como le gusta a Mellado Mellado es el típico jugador el típico colega que es plata 1 y se cree el mejor del equipo se cree el recles de su casa y dice que si pierden es porque no lo pilean así que ese es el flow para que la gente sepa el challenge fue tremendo que no soy plata 1 es que no soy plata 1 es que no soy plata 1 para que la gente sepa que eres el perfil ese de tío que estás jugando el Clash y literalmente piensas que eres el recles del equipo ahora estoy en oro estoy en oro en esta season pero soy platino pero bueno sí que dices pilmi pilmi y si perdéis es porque bueno porque no te has protegido sin más para que la gente lo sepa porque das un por culo tío Jimmy Toadles que de locos no esta semana por lo que sea no lo han protegido en mucho se muere 12 veces mínimo por partido esta semana mucho estoy jugando como support no has jugado como jungla como ad carry y como support los 3 roles y los 3 roles has enteado perdona pero si te estaba carriendo con el gamer support walk pero hermano salgo de todas las partidas 3-0 de línea 3-0 de línea ahí queda claro lo malo que eres se empieza a mover y se empieza a mover a morir por el mapa lo malo que eres se empieza a morir por el mapa tío 3-0 y no carrileas pues algo malo es que dejo a la Cali 0-3 en línea 50 minutos por detrás y luego tú le regalas a otro ¿qué hago yo? para que me lo curro mentira mentira escucha de mellado ¿qué más da? como si juegas en bronce quiero decir yo las solo curs me las tomo para desconectar y trolear a 4 chavales que por desgracia les ha tocado conmigo los 4 chavales los 4 chavales somos nosotros los 4 chavales nosotros así me va casualmente me encuentro siempre en toda la partida a un champi en mi equipo pasando ya a hablar de la jornada del día de hoy la tenemos en pantalla para que gente que nos esté solo escuchando jornada 5 temporada regular empezamos la jornada a las 6 en el canal de del WPN con el Guasones contra Bisons a las 7 Movistar Riders contra Ucan Tokiers 8 Barça Esports contra Fnatic Tinkeso seguido del Finetwork Hoy contra los Heretics a las 9 y finalmente para cerrar la jornada Quinta del Pastel Giants contra Rebels a las 10 en ese partido hay bastante salsa hoy además en el lobby de Magnum tenemos un segmento muy interesante del Giants Rebels lo digo totalmente serio puede parecer ironía pero no lo es es un partido en el que hay más chicha del que puede parecer pero obviamente antes hay un Coy Heretics que es un partidazo y el Barça Fnatic Tinkeso va a ser también fuerte porque son dos de los mejores equipos ahora mismo para mí sobre todo a ver el de las 6 tengo ganas de verlo por el debut de Mystiques si Guasones despierta y qué tal Bison si sigue estableciendo arriba pero a partir de las 7 para mí todos son partidazos que pueden ser todos los directos tengo ganas de ver de nuevo a Ucam contra Movistar Riders el partido a las 8 me parece bomba porque creo que son dos equipos que pueden jugar o que están jugando muy bien mejor dicho luego el clásico a las 9 el derbi le llaman el derbi sí porque no es el clásico pero es que no es derbi vamos a ver derbi es de una ciudad sí no pues el clásico tampoco puede ser acaban de llegar la leg lo ha catalogado como el derbi tal cual en grafismo pues no tienen ni idea y porque también este fin de por cierto hay un Coy Heretics para que lo sepáis y de hecho lo haremos desde México porque la leg ya tiene clásico claro es que la leg ya tiene clásico en la Superliga puede llegar a ser el clásico pero que me refiero el clásico implica que es el partido que más veces ha jugado que es un partido que más hype tiene también pero que es clásico es como el que más hype es el clásico de los es el derbi es el clásico de los streamers en leg tiene sentido también porque para la leg Heretics y Coin no son de Barça y de Madrid o sea de Barcelona y de Madrid sino que son de España es que derbi literalmente son dos equipos que juegan en la misma ciudad claro por eso digo que es imposible pero para la leg tiene sentido el derbi porque son dos equipos españoles ya pero aún así esa palabra está maldicha sabes o sea no porque me refiero desde la perspectiva de la leg desde la perspectiva de la leg que son europeos son dos equipos españoles ya pero que no se utiliza esa palabra no se me estoy explicando o sea si no juegas en una ciudad pide perdón te estás explicando pero me refiero en el contexto de que son guiris son de fuera de España pero aunque sean de España derbi son ciudad no es de un país lo puedes llamar como quieras pero está mal dicho no digo otra cosa no digo otra cosa el clásico español llamadlo así please please you need to say to say you need to say spanish classic not spanish derbi it's impossible because heretics is from madrid and koi is from barcelona ok ya está no sé qué va a querer que diga ojo ojo ha sacado cardenete la roma por favor copy pasteado a cardenete a ver que quiero leerlo a ver porque es es curioso han copy pasteado a ver encuentro deportivo de rivalidad o local o regional espérate que el chat está spameando tengo que parar a ver joder están spameando no puedo un momento ahí está mira ya lo tienes todo el rato sí 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 encuentro encuentro joder porque no se queda quieto tú no puedo ponerlo quieto vale le doy yo encuentro por lo común futbolístico no encuentro deportivo de rivalidad local o regional generalmente futbolístico joder es que hay gente que copy paste otra cosa generalmente futbolístico que también se aplica a determinados encuentros de máxima rivalidad aunque no sea local o regional regional mellado o sea no solo local sino también de la misma región ya y qué pues ahora pide perdón no ahora pide perdón porque te has equivocado pero perdón por qué porque te has equivocado pero perdón por qué ahora mándale a la ley el clip mirándole a la cámara le miras a la cámara y en tu inglés de Oxford les pides perdón no voy a perdonar porque escúchame entonces no en inglés que no te entienden no es que no te entienden dicen región por la región de Murcia punto qué qué hombre la región de Murcia qué tiene que ver Murcia hombre porque escúchame Madrid en Madrid Comunidad de Madrid y Cataluña o Barcelona es Cataluña y Barcelona pero no es región de la Comunidad de Madrid o región de España es que no es así hay una región Murcia la región de Murcia nada más no hay otra región punto no hay más lo siento pero se llama región de Murcia sí sí la Comunidad es región de Murcia pero lo de Mellado y la geopolítica es histórico son factores son factores explicados o sea región qué es una región pues por ejemplo la región de Murcia dime otra dime otra no hay más entonces es la excepción que aplica la regla Mellado tú eres carlista que voy a ser carlista es Mellado carlista porque voy a ser carlista no sé te pego por es carlista Mellado porque voy a ser carlista no sé fan de Carlos Sainz por ejemplo a ver Carlos Sainz me gusta así se definió como un partido de masas de clase democrático socialista y monárquico federal yo creo que es carlista es carlista puede buscar puede buscar lo que significa región 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 a ver el significado cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación definida por características geográficas históricas y sociales y que puede dividirse a su vez en provincias departamentos venga pero ahí incluye a todas no 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 que se divide una nación o porción de territorio determinada por carácteres étnicos o circunstancias especiales de clima producción topografía administración y gobierno por esa definición no solo Murcia es una región claro todos son regiones todos son regiones Cataluña también pues ya está entonces es imposible porque si tiene que ser de la misma región es imposible que sea un derbi un equipo de Barça y otro equipo de Barça punto es imposible es imposible es que no tienes ningún argumento vale pues entonces Adrián Feitor corrige los gráficos del derbi y los de la LEC también y los de la LEC por favor cambiamos todo el derbi solo el Atlético de Madrid Real Madrid exactamente no es ese es el Madrid contra Getafe el Madrid contra Rayo Vallecano son derbis y con esto os apoyamos también a ver el el Coyeretics del día de hoy que va a ser una auténtica locura yo creo que si gana Coy espero que el siguiente día vengamos con narrativa de que Coy apunta al top 1 poco a poco y nada yo creo que con esto podemos concluir la previa que tal que tal habéis estado te sientes cómodo mellado te sientes bien con esta previa que hemos realizado la número 69 hoy he estado muy bien y es decir que hemos solucionado yo tenía aquí un poquito fresquito y hoy muy bien a ver tú también eres el que está cerca del calentador claro eso tiene trigo yo estoy helado pero porque yo soy muy friolero yo soy muy friolero y carlista y atracable pero que yo no soy carlista mellado carlista atracable 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 pero que no soy carlista también pero porque voy a ser carlista es atracable si no comparto esos valores atracable sí, ¿no? eso dice la gente pero esos valores no hace falta compartirlos que nos vamos a ir a México mellado yo mañana muchas ganas de estar en los Slam tú, Champi ¿qué tal el podcast de hoy? ¿te ha estado cómodo? muy bien lo he visto uno de los podcasts más enérgicos no sé por qué estoy en walk y mellado pero ha sido un podcast vespertino sin duda y tú, Wal como invitado muy especial del día de hoy ¿te ha sentido cómodo? ¿te gusta? sí, muy muy cómodo me lo he pasado muy bien muchas gracias a todos es un placer estar con vosotros siempre pásatelo muy bien es que en lo que vayas a hacer a México nos quedamos walk y yo con él y yo no a mellado voy por partes a mellado aunque sea carlista y atracable le deseamos mucha suerte que no sea carlista para que gane los Slam y Champi y yo pues ya iremos algún día supongo supongo en algún momento iremos nos vamos a México tú y yo cuando nos dediquemos a otra cosa iremos espero que tenemos un invitado especial en el plató un invitado muy 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 especial no sé si se le ve a ver en el general no no parece que bueno se le ve la cola se le ve la cola tenemos un invitado especial creo que es Drab que está por aquí y en Champions la previa no tendremos previa gente hasta el jueves que viene como siempre súper agradecido que hayas pasado un ratillo con nosotros muchas gracias a los invitados especiales por venir muchas gracias al invitado muy especial por venir ya sabéis que a las 6 hay la jornada de Superliga como siempre nos podéis seguir tanto en Spotify con la previa con Sky como en Youtube simplemente la previa Sky y ya sale muchas gracias por todo el apoyo muchas gracias por siempre estar ahí y nos vemos el jueves que viene importante entreferrar los de Youtube en comentarios ¿quién queréis que venga la previa? eso nos interesa nos interesa que nos digáis invitado así que nada muchas gracias por estar y hasta el próximo programa el jueves que viene adiós adiós adiós